Hola usuarios de youtube y mis queridos suscriptores, soy Stroop. Espero que se la estén pasando bien en este día. Bueno se que a muchos les molesta que yo hable en mis vídeos pero como ya saben, esto es una tradición. Yo siempre digo mierdas antes de que empiece mi vídeo así que si no te gusta será mejor que te aguantes como todos. Bueno, que quieren que les diga. Estoy muy contento de que este canal siga creciendo, aunque un poco molesto por los que no paran de joderme. No se que les he hecho o porque me odian tanto y no se porque tienen tanto odio hacia mi si ni siquiera me conocen. Pero bueno supongo que eso es normal y tendré que aguantar a ese tipo de personas. Bueno, como mas vale que sobre y no que falte, les vuelvo a decir. No hay ningún diario que participe junto con mi canal, los únicos diarios son el diario de Hayden y el diario de Jonathan, no hay ningún otro. Así que les pido que no se suscriban a gente que dice ser yo o dice que yo colaboro con él en sus vídeos o cualquier mierda de esa, si yo colaboro con alguien lo avisaré en mis vídeos o en el Facebook de la página. Con el único con el que a veces hago vídeos combinados es con Lobo Solitario y con Darkling XE. Bueno, esos son los únicos con los que he tenido una colaboración por el momento. También hay otros youtubers que son amigos míos, pero aún no he hecho nada con ellos. Otra cosa, no compren nada de personas que hagan algo de mis vídeos, no compren camisas ni le den dinero a gente que dice hacer mis juegos, por favor, al comprar cosas como esas no hacen nada más que perjudicarme así que se los pido por favor no ayuden a gente que se hace grande a causa de trabajos que no les pertenecen. Sé que esto ya lo saben pero es bueno que lo diga de nuevo pues es mejor prevenir que lamentar. Sé que muchos han estado esperando este vídeo, hablo del capítulo 9 del diario de Jonathan. Bueno, si algunos quieren saber qué fue lo que sucedió. Es simple, no sabía qué poner en este capítulo porque mi mente andaba en otro mundo, pero ya la recupere, también fue por un maldito programa de la computadora que no podía arreglar. Pero al menos no fue nada grave. Bueno, espero que aún continúen conmigo mucho tiempo más, así que ya sin más interrupciones, aquí les traigo El diario de Jonathan Capítulo 9 Itochi, te amo No sabes cuánto te amo Pero al mismo tiempo tengo muchas ganas de matarte Kelly Querido diario No sé qué día sea hoy y me importa una mierda Solo sé que estoy muy molesto de verdad Han pasado tres días desde que salve a Kelly y a Segric y ellos siguen sin agradecérmelo Se ven muy contentos de poder estar libres Kelly no para de estar junto a Segric, como si tuviera miedo de que se fuera o algo así No paran de decirse bromas o recordar estupideces Siempre después de algunas platicas Segric me pregunta ¿Y tú qué piensas Jonathan? No me dejan responder y solo se echan a reír ¿Qué quieres que te diga diario? Estoy muy molesto No hemos parado de caminar desde aquel día del choque Solo hemos parado para descansar en la noche No he dormido lo suficiente así que estoy de un pésimo humor He aprovechado los momentos de paz y silencio para comunicarme con Histeria Pero ella no me responde ni nada Es como si solo hablara conmigo mismo Eso me preocupa un poco Pero lo que me tiene más preocupado es que no hemos comido nada Segric siempre está con el espíritu de hombre macho Él quiere ser el que cace nuestra comida Dice ser el líder de nuestro grupo Yo solo me quedo sentado sin hablar Miro como Segric se la pasa horas intentando matar una rata Mientras que allí le hace porras Ni siquiera ha logrado capturar nada No sabe usar bien un arco ni flecha que él mismo creo Estoy pensando muy seriamente en abandonar a este par de idiotas Aún me siento muy lastimado por la reacción de estos dos cuando los liberé Estamos caminando justo ahora Es de día, hace mucho sol y mucho calor No hay nada más que escombros alrededor Rocas y polvo por todos lados y no hay ni una sombra Me he quitado la chamarra pues el calor es insoportable No puedo creer que ellos sigan siempre como si nada con este calor No parecen sudar nada y aún tienen puestos sus trajes de profesores El calor es insoportable Mientras caminamos por la nada misma Me pongo a pensar en las muchas cosas que tuve que pasar por estos dos Primero, deje de ser un niño por completo, ya no puedo jugar ni imaginar He aprendido a matar de tantas formas distintas que hasta yo mismo me doy miedo Me he roto los huesos y desangrado tantas veces que ya ni siquiera me importa mi seguridad He aprendido a cazar y a moverme por cualquier lugar sin que alguien pueda notarme Tengo un monstruo dentro de mi mente que no para de insultarme He desarrollado una puntería escalofriante con cualquier arma Puedo correr por más de tres horas seguidas sin descansar y no me sucede nada Mi salud mental está en un punto crítico Ya no tengo humanidad y me he vuelto alguien muy seco, arrogante y sarcástico con todo Me he convertido en un arma andante, he dejado atrás todo lo que era por salvarlos a ellos dos Y aún así ¿No me lo agradecen? Miro a mi izquierda y veo lo que parece ser una iglesia semi destruida Me dirijo a ella y Segrig me detiene diciéndome No podemos parar Jonathan Aún nos falta mucho por recorrer Recuerda que estamos en busca de él Yo lo interrumpo y le digo Si tanto te importe ese librito tuyo, pues ve a buscarlo Yo ya me harte de seguirlos Si no me quieren esperar pues bien Váyanse yo me quiero quedar un rato en esa iglesia y me quedaré un rato en esa iglesia Kelly se asusta un poco y preocupada me pregunta que me pasa Segrig no me deja responder y le dice a Kelly Debe de ser un berrinche Ya sabes, la adolescencia está llegando así que está en su etapa rebelde Segrig intenta cargarme y eso me hace enojar Le doy un golpe tan fuerte en la cara que lo alejo de mi un metro Segrig me mira sorprendido y se limpia la sangre de la boca Kelly se molesta y me grita preguntándome si me volví loco Yo intento responder No estoy loco solo estoy ¿Sabes qué? Olvídenlo Ya me harte de seguirles el juego a ustedes Siempre están allí por la vida muy sonrientes Fingiendo la realidad del asunto Esto es una guerra Podría ser el fin del mundo Y ustedes están allí buscando un tonto libro Si quieren fingir que no ha pasado nada está bien Pero a mí no me metan en su mundo maravilloso No, no Ni se atrevan a decirme algo ustedes dos Ya estoy harto de que el mundo me esté tratando como un niño o como un bicho raro que no sabe nada del asunto He matado a más de mil personas por Dios santo ¿Ustedes son capaces de tan solo acercarse a ese número? No, no es así La verdad creo que el que está más que puesto en la situación soy yo He llegado al punto de ya no saber ni qué es lo que soy Durante todo el rato en la ciudad Los corderos no paraban de juzgarme y llamarme demonio Soy un niño Me juzgan Sin siquiera saber qué es lo que sufro Pero claro, todos están muy ocupados pensando que mi vida no importa y la de ellos sí No soy nada más que Un arma, una herramienta, así me han visto todos Miren allí bajo Nathan El asesino, Coran es un monstruo, nos va a matar a todos Es imposible que ese niño de 14 años quiera hacer amigos o ayudarnos para acabar con los Insanati No, no Mejor ataquemoslo sin razón alguna Yo, yo soy un niño, ni siquiera debería estar en esta situación Un niño como yo no debería estar aquí para empezar Nadie debería vivir lo que yo he vivido Desde pequeño, casi todos los niños del vecindario y de la escuela me tenían miedo por ser el hijo de un mafioso No podía salir a jugar sin que un hombre de traje me protegiera en el jardín Tal vez no lo vean pero por dentro estoy más roto que un cristal Siempre tengo que ser yo el que se la pasa mal Y aparte de eso la vida quiere que yo sea bueno La gente me juzga por mi nueva personalidad o por mi nueva forma de ser Ellos no durarían ni un minuto allá afuera como yo lo he hecho ¿Y todavía se quejan por cómo es mi personalidad? Por favor Como si la gente no cambiara ¿Saben qué? Se acabó Voy a tomar mis propias decisiones a partir de ahora Y no los escucharé más Yo no seré el malo de la historia Si se quieren ir, váyanse Ya estoy harto y cansado de estas cosas Dulce Kelly, ya no lo soporto más Ahora ya no soy nada para ti ni para Cedric La verdad es que Estaba ilusionado con ustedes si Creí que serían mi nueva familia Y, y No me correspondieron Ahora estoy listo para seguir y continuar ¿Saben qué? Se acabó Se acabó Se acabó Me doy media vuelta y me dirijo al interior de la iglesia No miro atrás El mundo entero me lo pidió Pero yo, yo no mire atrás Entré en la iglesia y cerré la puerta para quedarme solo unos minutos Me senté en una de las butacas Enfrente mío estaba la figura de Cristo crucificado El Cristo estaba volteado con la cabeza apuntando al piso Yo me alaba a la figura indiferentemente En mi mente Empezaban a aparecer imágenes de mi padre y mi madre Imágenes de la guerra Imágenes de las personas que mate Cada vez eran más y más rápidas Me dolía la cabeza hasta que grite Basta Mire a los ojos aquella figura de Cristo Y el dolor se había ido Como si Jesús me hubiera dado un momento de paz en su casa Me sentía en paz Me levante y acomode la figura en el lugar y posición correctos Le dije a la figura Gracias por permitirme estar en tu casa Sé que no soy digno Sé que tú no crees en mí y yo tampoco creo en ti Pero te agradezco por este momento que me brindas Ni siquiera tú mereces tanto sufrimiento Bajo de acomodar la figura y intento lavarme la cara con agua bendita Pero cuando tan solo intento meter la mano en ella Mi mano comienza a arder Sentí como si por un momento metiera mi mano en ácido Me respondí a mí mismo Bueno, es obvio No soy merecedor de la divina salvación Por lo tanto no merezco bañarme en tu sangre Miro mi reflejo en el agua y logro ver que uno de mis ojos está completamente rojo Creo que se me reventó un maldito vaso sanguíneo No me arde, pero se ve algo preocupante Vuelvo a sentarme en la butaca y comienzo a mirar alrededor Hay algunas palomas junto a los ventanales Hay sangre en algunas butacas De hecho Hay cadáveres de mujeres vestidas de novias No parecen muercas de hace mucho, parece reciente Como si su vientre hubiera sido cortado por una sierra Parece que no estamos solos por aquí Una de las mujeres con el cuerpo en más putrefacción se levanta Parece ser una zombie Pero no es una river Es de los zombies que vi en los suburbios Hace mucho tiempo que no los veía Extiendo mis brazos y sonriendo le digo a la muerta No sabes como te extrañe Ella se me abalanza y yo la atrapo con ambas manos La tengo atrapada de la cara y le digo Sabes Hace mucho tiempo me hubieras causado un gran terror Me hubieras hecho orinarme en los pantalones Aún recuerdo la primera vez que los vi a ustedes Desataron todo un infierno en mi casa Me causaron un trauma tan grande que por poco Y no recordaba como era mi familia o en que trabajaba mi padre Pero gracias al estrés y al calor ya lo he recordado casi todo Y por eso te doy las gracias Prefiero mil veces a ustedes los zombies comunes que a los canis plasmidus A los divers o a los vorunta plasmidus Prefiero mil veces a ustedes los zombies que a todo enemigo nuevo que vea ¿Sabes por qué, nena? ¿Por qué? A ustedes los zombies Yo ya no les tengo Miedo De inmediato le trueno el cuello a la zombie y la dejo caer y morir de nuevo Me siento en la butaca Y me pongo a mirar el techo El clima de esta iglesia es frío y refrescante Me da un poco de hambre estar aquí Tomo mi mochila mientras digo Con tu permiso Jesús Abro mi mochila y buscando un aperitivo encuentro Una caja azul oscuro Con un maño dorado En mi mente digo Seguro son algunos chocolates que robe Abro la caja y dentro de ella hay Una bufanda De color azul oscuro y azul claro Junto a ella Hay una pequeña nota amarilla Es de Kelly Dice Querido Jonathan Este es mi regalo de navidad para ti Verás Ha pasado mucho, mucho entre nosotros Tanto que ya casi no te veo como un niño Sino más bien como un hombre Eres más grande y fuerte cada vez que te veo Creo que cada día estás más lejos de mí Me dan muchas ganas de abrazarte y decirte que no te vayas a pelear Pero ya eres un hombre y los hombres tienen que hacer lo que tienen que hacer Soy muy sentimental lo sé Pero quiero que sepas Que te amamos Y la verdad no creo que vivamos un solo día sin ti Nosotros estamos respirando gracias a ti Sé que es muy difícil para ti estar solo allá afuera en la ciudad intentando salvarnos Sé que es difícil para ti hacer lo que te dicen los insanati Pero me alegra saber que lo haces por nosotros No te rindas Jonathan Como Cedric siempre dice Solo un poco más, solo lucha un poco más Sé que estarás harto de seguir peleando sin poder ver que has logrado algo Pero has logrado mucho mi cielo Mírate Deberías ser mucho más fuerte de lo que fuiste ayer Para que a la meta puedas llegar Dejando tus miedos tú te superarás Yo creo en ti, estoy muy orgullosa de ti Y sé muy bien por el dolor que debes de estar pasando Pero no te preocupes Por eso te doy esto Esta bufanda La usarás Cada vez que sientas el frío en tu corazón No te preocupes Ella te dará calor Y así solo nunca vas a estar Con amor Kelly Nunca lo olvides mi cielo Sin importar que hagas o que elijas Nosotros siempre te queremos Intento limpiarme las lágrimas con aquella bufanda Y me la coloco encima Cuando estaba a punto de levantarme Mire que había un segundo regalo en mi mochila Era una caja dorada con un maño azul oscuro La abrí y eran unos guantes de motocross originales De color negro Había una nota pequeña amarilla también Era de Cedric Decía Feliz Navidad Jonathan Sé que estarás solo y asustado Pero oye Los hombres así somos ¿no? Fuertes ante todo y jamás mostramos la debilidad Sé que no soy una persona que sea muy agradable Pues me río de todo y jamás me tomo las cosas en serio Pero ¿sabes? Sonrió siempre para mostrarle al mundo que jamás me quitara mi sonrisa y mis sueños Cielos Cada vez eres más grande y más maduro Sé que lo que está allá afuera no son flores y esmeraldas Sé que es una guerra y que ya has de haber matado a muchos Sé que tu mente ya estará hecha trizas por todo eso Un niño de 14 años no debería sufrir eso Pero oye Estamos en guerra ¿no? Así que debes de ser un fuerte y valiente soldado Lo que haces, los pecados que te pasen y las cargas que tengas que tomar Yo me las quedaré Despreocúpate Yo asumiré todos tus males Mira Eres un invitado por un blanco cuadro En donde irás a buscar el mundo que aún no has podido ver Cuando viajes sin rumbo ni paz Recuerda que quizás algún día El sueño que tienes de cruzar ese cielo se hará realidad El gran tesoro suele estar escondido en el alma y ya El resplandor que verás De estrellas y de flores que suelen mentir Son sueños, perdidos juntos, son hologramas Una ilusión Pero con fe Tú volarás y la soledad dejarás Y para eso hay que luchar Cuando esos puños que tienes Se llenen de sangre y empiecen a temblar Cuando sientan dudas de si deben luchar Ponte estos guantes Ellos te cubrirán Te mostrarán el camino y te dejarán volver a pelear Cubriéndote de dudas y tapando tu dolor Allí estaré contigo No estás solo Jonathan Kelly cree en ti Yo creo en ti No te rindas Te amamos Feliz Navidad Te deseamos Atentamente Cedric Como odio que estos idiotas siempre me hagan quedar como el malo de la historia Me levanto de las butacas y me pongo los guantes Tomo un gran respiro y me dirijo a la puerta Pero antes de que pueda abrirla Escucho que algo se mueve por los techos Me pongo mi chamarra de inmediato y saco mirada No sé que sea, pero con mi suerte Seguro es algo muy malo Del techo baja un hombre muy alto, con traje y un sombrero de copa El sujeto tiene un bigote muy extraño al estilo francés Su voz suena muy chistosa y fingida Me mira fijamente y luego me muestra su sonrisa hipócrita Aplaude y del techo cae junto a él una maleta de cuero llena de polvo Me señala y dice Usted Usted diminuto y raro compañero Se ve que usted es un sujeto muy inteligente y con muchas ganas de comprar algo útil Yo lo miro indiferente y le digo que no me interesa Él sube un poco su voz y me insiste diciéndome Oh claro señor Lo comprendo Hay muchos charlatanes que venden baratijas Pero yo no soy uno de ellos Yo sé muy bien lo que quieren los clientes Tengo cualquier cosa que le interese Y si no la tengo Se la consigo Soy un comerciante excelente de una empresa confiable señor Todo un empresario Le aseguro que mis productos funcionan y si no lo hacen le doy garantía o le devuelvo su dinero Lo interrumpo y le vuelvo a decir que no me interesa Él comienza a carcajear y me dice que no aceptará un no como respuesta Abre su maletín y de él saca una botella de vidrio con un líquido azul fosforescente dentro Me la lanza y yo la atrapo rápidamente La botella tiene una etiqueta amarillenta con un dibujo muy antiguo de un hombre musculoso Dice en el título de la etiqueta Inner strength No sé mucho de inglés como para saber que es lo que dice Se me acerca el sujeto alto está invadiendo mi espacio personal Me dice Este es un tónico muscular Fue prohibido en todo el mundo por Rusia desde 1850 Pero en la situación actual ya se me permite venderlo Yo le pregunto ¿Y qué es lo que planea que yo haga con esto? Él me dice Bébalo y se volverá mucho más fuerte de lo que ya lo es Lo usaban las fuerzas armadas Como en la guerra no había suficiente tiempo como para poder ejercitar y poner en forma a sus fuerzas militares Les daban este tónico Una sola de estas botellas te ponía más potente que un tren Solo bébalo Es una muestra gratis para usted Así le probaré que lo que yo vendo son solo cosas de calidad Estoy a punto de beberme un líquido de hace mucho tiempo que me ha dado un extraño Vaya que de verdad debo estar demente Me lo empiezo a beber por completo Sabe a uvas muy agrias Me siento muy mareado Veo borroso No me puedo sostener Caigo al suelo y lanzo lejos el frasco Lo dejo romperse y intento vomitar pero no tengo éxito Veo que las venas de mis brazos comienzan a brillar Es como si clavos pasarán por mi sistema circulatorio Pero de repente Así como así Deje de sentir dolor y náuseas Me pude volver a poner de pie Mi vista volvió a la normalidad De hecho creo que ahora veo mucho mejor Volteo a mi alrededor y el sujeto alto de sombrero ya no está La duda me invade Ya no sé a dónde se habrá ido Suspiro y digo De seguro son alucinaciones mías Abro la puerta de la iglesia y veo que Allí están afuera los dos bibliotecarios Parece que ya ha pasado un buen rato El cielo está gris y el sol incesante ha desaparecido De hecho creo que ya está empezando a hacer frío En un bote de metal hay un fogata muy al estilo vagabundo Parece que están cocinando ratas Es como si me estuvieran esperando Serric está por unos montes cazando algunos animales con su arco Kelly está preparando las ratas y poniendo una tienda de acampar improvisada Yo pregunto qué es lo que pasa y los dos al mismo tiempo voltean Los dos me sonríen Kelly me dice Sabes Tienes razón No te hemos agradecido por habernos salvado Así que te hemos preparado de comer Y decidimos aplazar nuestro viaje hasta que te sientas mejor Es nuestra forma de pedirte perdón Queremos que continúes en nuestro grupo Serric bajó corriendo hacia nosotros y se arrodilló ante mí Me dijo Te dejaré golpearme todo lo que quieras si así te sientes mejor Solo no nos dejes por favor Lágrimas salen de mis ojos y comienzo a sonreír Ellos me preguntan si estoy bien Que lamentan hacerme llorar de tristeza Yo respondo No Estas lágrimas Son Son de felicidad Los abrazo a los dos y me preguntan por qué estoy tan feliz Yo les respondo Es Porque por fin tengo una familia Sabes querido diario Me siento mucho mejor ahora Ya ha pasado un buen rato desde que escribí Creo que ya son como las 3 de la mañana No hay nupes en el cielo Solo estrellas que brillan sin parar Kelly está allí dormida junto a la fogata Serric está dormido de una forma muy rara Parece como si estuviera ebrio pues solo está tumbado en el suelo mientras ronca Justo ahora me pongo a recordar aquel día en los suburbios Cuando cayó la bomba muy a lo lejos Me pregunto qué es lo que habrá pasado en esa ciudad Es decir Los zombies que yo enfrente por primera vez Me doy cuenta que no eran nada peligrosos Pero bueno No creo que yo pueda deducir qué es lo que sucedió Solo A veces siento no histalgia Ya sabes Me gustaría estar en mi casa En mi cama Mirando mi televisor Esperando a que mi madre me llame para cenar Bajar por aquellos escalones alfombrados Mirar a mi padre sentado junto a la mesa Con su camiseta blanca arremangada y su mirada de molestia mirando su teléfono Ver la sonrisa de mi madre al preparar la cena Pedirme que coloque los platos Y de repente escuchar una frase de mi padre Recuerda mi querido Jonathan Las amistades son algo que se debe de valorar con el alma Pero aprendete esto muy bien Jamás mezcles a los amigos con los negocios Y yo asintiendo con la cabeza Diciendo Comprendo padre Y él sonriendo Porque sabía muy bien que mi mente jamás comprendería esa frase Aún lo recuerdo muy bien Justo a media cena Mi padre se levanta Está a punto de servirse un vaso de vino El teléfono suena Mi padre contesta Toma su arma y la guarda en su bolsillo Se retira Toma su gabardina y su sombrero Nos dice No me esperen Y amor Cuida del niño No abras la puerta a nadie Yo traigo mi llave Entonces Hasta allí terminan mis recuerdos felices Pero por alguna extraña razón Recordar esto siempre me trae una gran sonrisa a la cara Sabes querido diario Hay cosas que nos ponemos a pensar demasiado A veces no actuamos bien ante las situaciones Las pensamos demasiado Como si lo que fuera a suceder fuera muy malo Pero a veces Te das cuenta que lo que pase tendrá que pasar de todos modos Así que no veo por qué preocuparse Las cosas pasan por algo Siempre pasan por algo Así que es mejor dejar de intentar que pasen otras cosas Cuando sabemos muy bien lo que pasara Si uno va a fallar el tiro Porque no disparar aún así Puede que el tiro acierte Así que es mejor tirar Que guardar el arma por miedo a fallar No me hagas caso Estoy demasiado relajado La verdad es que ame este momento Comer algo con estos dos Hablar sobre nuestras vidas antes del accidente Contar historias y reírnos de errores del pasado Fue algo muy lindo para mí Reír hasta verlos dormir Mirar el fuego moverse lentamente Me pongo a suspirar Porque sé que este momento puede acabar rápidamente Podría volverme loco y matarlos Podría venir un enemigo y arruinar todo O peor aún Hay algo que temo de verdad Despertar de nuevo en la ciudad de los Insanati Y darme cuenta que esto solo fue un sueño Que mi tortura aún no ha acabado Y que tendré que matar a más personas inocentes Por eso tengo mucho miedo a quedarme dormido Justo ahora estoy mirando el filo de mirada Está pintada con un poco de sangre seca Pero aún puedo ver mi reflejo en ella Mi ojo aún está rojo Por mi mente pasa la pregunta de ¿Qué es lo que me sucederá por beber aquella botella? Muchas preguntas me invaden Pero el cansancio no me deja responderlas Empiezo a cerrar los ojos Creo que me quedaré dormido La mente del sujeto luchará desesperadamente en crear recuerdos donde no los hay Te estás divirtiendo ¿Dónde estoy? Estás dentro de mi mente Al principio quería que nos viéramos en la tuya Pero digamos que tu mente está un poco vacia Pareces estar de buen humor Pasaron tres días en los que no supe nada de ti ¿Me puedes decir qué sucedió? A lo largo de mi vida en el infierno He aprendido que se le debe de omitir cierta información al humano sobre cosas que no debe jamás saber Pero por alguna extraña razón A ti no puedo ocultarte nada Perdona si te causo molestias No es que me causes molestias Solo que eres un humano muy extraño No puedo hacerte daño en algunos momentos y en otros eres capaz de usarme sin la necesidad de usar la furia ¿Sabes dónde estamos? Me acabas de decir que estamos en tu mente Exacto Solo compruebo algunas teorías contigo Dime ¿Qué es lo que puedes ver en mi mente? ¿Te gusta? ¿Te da miedo? ¿Qué te provoca? Dime ¿Qué es lo que puedes ver? Puedo ver bastones de dulce gigantes De hecho todo alrededor está hecho de dulces y caramelos Abajo de nosotros hay un río de chocolate y por alguna extraña razón estamos flotando No hay cielo, solo una gran oscuridad Ya veo Al parecer no me ves como un monstruo o como algo que te haga daño ¿Crees que soy bonita? ¿Por qué me preguntas eso? Por nada en especial Bueno, estabas preguntándome por qué es que no me viste en tres días Eso es sencillo Estuve investigándote un buen rato Además que también tenía que ponerme estable Estuve muy cansada a causa de que me usaste más de la cuenta Perdón ¿Por qué te disculpas? No soy un familiar o una amiga tuya como para que te tengas que preocupar por mí Solo estaba siendo amable A veces para mí eres un gran dolor de cabeza No puedo estar aquí contigo mucho tiempo así que voy a ir al punto Si nos ponemos a recordar unos momentos en el pasado Lograste llegar a un nivel más alto del modo histeria Esto me pone a pensar que tal vez seas capaz de controlarme Pero también hay probabilidades que un día explotes de la nada y mates a todos aquellos a tu alrededor Luego morirás Pero eso no es lo que quería decirte Lo que tengo que decirte de verdad Es que No podrás usarme durante un tiempo más ¿Por qué? Porque me has usado más de la cuenta Tu cuerpo está en un estado crítico No tienes la capacidad de aguantar el modo histeria por el momento Si me activaras en el estado en el que estás Tu cuerpo se desintegraría al instante Así que tendrás que esperar unos días más para volver a usarme Te advierto que tu cuerpo está muy débil Así que un golpe de una gran magnitud te podría matar ahora Eso me pone un poco nervioso pero no tengo miedo Por mucho tiempo he sobrevivido sin ti Así que no creo que Te necesita en cada momento Además ahora tengo un grupo Son personas que me protegerán en momentos peligrosos Pero dime lo que realmente te inquieta ¿Por qué me llamaste? Como ya dije Parece que no puedo ocultarte nada La verdad es que presiento que algo se aproxima Algo con una gran fuerza Son muchas personas y muy peligrosas Todas quieren hacerte daño Aunque lo más extraño es que ni siquiera te conocen Más vale que no intentes llamar la atención hacia donde te diriges Intentaré no hacer escándalo Pero dime, ¿son muy fuertes? No Por el momento ni siquiera te llegan a los talones Con problemas podrían sobrevivir a ti Pero se harán fuertes Debes de encontrarlos antes de que lo logren ¿Acaso estás diciendo que no confías en mí? Exacto Serás muy fuerte y sanginario y todo lo que quieras Pero eres solo un niño sin experiencia de lucha Solo haces cosas sin pensarlo Así que no confío en ti Si ellos se hacen fuertes Jamás tendrás la posibilidad de vencerlos Entonces me haré más fuerte Si sigues a mi lado Jamás tendré miedo a nada Soy más fuerte que ellos en estos momentos Así que no tengo nada que temer Solo debo de seguir siendo fuerte No lo entiendes verdad Yo no estaré siempre para ti Tal como hoy Habrá momentos en los que no podrás usarme Además, por más fuerte que seas conmigo o sin mí Las habilidades que ellos conseguirán Serán mucho más fuertes de lo que yo lo soy Tu fuerza y tu astucia No son los suficientes para vencer a enemigos Que te superan tanto en habilidad Como en inteligencia ¿Entonces qué sugieres? No nos adelantemos a las cosas Primero centrémonos en lo primero En que te armes hasta los dientes Tengas mayor resistencia física Y en que puedas controlarme en por lo menos Un 60% de seguridad Así que para que te hagas más fuerte Primero necesitas encontrarte Con las personas equivocadas en el lugar equivocado Es decir Que mañana en la mañana Debes continuar con tu viaje Y seguir derecho al camino en el que iban Allí encontrarás a algunas personas Que te serán de mucha ayuda Bien listo Ahora que ya lo sabes Déjame tranquila Debo de seguir meditando y descansando Para que puedas usarme más rápido de lo acordado Espera Antes que nada Quiero que me digas algo ¿Qué quieres saber? Necesito saber si mi madre y mi padre siguen vivos Eso no puedo respondértelo Pregúntame otra cosa Ana y Samantha ¿Ellas siguen vivas? Sí, aún están vivas Ahora Antes de que termine nuestra platica Yo puedo Preguntarte algo Lo que tú quieras Tú Tienes miedo de Dios No Pero tú si me das miedo Día Desconocido Mes Desconocido 9,30 AM Querido diario Me he despertado todo atontado El sol está totalmente cubierto por las nubes Hace un frío Hace un frío atroz De hecho mi ropa está un poco cubierta de escarcha Creo que me he despertado porque mi temperatura corporal ha bajado bastante De hecho mi piel está mucho más clara que de costumbre Ahora que lo veo Está empezando a nevar Miro a Segric y Kelly Están llenos de nieve Si se quedan un rato más dormidos morirán de frío Me levanto y intento despertarlos pero no tengo éxito Miro la fogata y está apagada Aunque al parecer Los carbones aún están calientes y algunos al rojo vivo Tomo dos carbones ardientes Y los meto dentro de las ropas de los bibliotecarios De inmediato ellos se despiertan y corren en círculos para quitar celos Por alguna extraña razón Yo empiezo a reírme Los bibliotecarios no paran de gritar estupideces hasta que se logran sacar los carbones de la ropa En vez de enojarse solo se ponen a reír Luego se dan cuenta que comienza a nevar Me miran y me dan las gracias Yo solo me pongo serio y digo Tenemos que avanzar La nieve empezará a aumentar y entonces ni siquiera el fuego podrá calentarnos Cuando comenzamos a avanzar Me doy cuenta que esta podía ser una de las ciudades bombardeadas Pues no hay nada más que escombros por todas partes Hay algunos autos totalmente cubiertos de polvo y tierra Algunos edificios semidestruidos se derrumban en pocos segundos Lugares como estos son los más peligrosos Los lugares que sufrieron la explosión de la bomba Son lugares totalmente peligrosos Pues muchos de los edificios dañados por la explosión aún continúan derrumbándose Esto se convierte en una zona de derrumbes Lo mejor es salir de esta zona lo más pronto posible Mientras caminábamos por esta triste y imponentemente peligrosa ruina que dejó la guerra Me puse a pensar sobre lo mucho que se ha perdido en esta época La humanidad dejó de ser lo que fingía que era y se convirtió en lo que realmente es Los animales dejaron de vivir como era antes Ahora se adaptan a todo entorno El gobierno de distintos países ha creado diferentes armas para poder ganar esta guerra Es decir Todo está patas arriba Y apenas me doy cuenta que no he visto ni la mitad de las cosas que suceden No sé qué estará pasando en el campo de batalla No sé qué planean los países No sé cómo están las situaciones actuales Y no sé cómo están actuando los otros humanos que aún están juntos Y no quedaron atrapados en el apocalipsis zombie No es que me queje de esto, solo Que me intriga mucho lo que está por venir Histeria me dijo que algo muy grande está por atacarme Y que muy pronto esa cosa se hará más fuerte que yo Lo único malo es que yo jamás he sabido cómo hacerme más fuerte Jamás sabré cómo es que uno se vuelve mejor de lo que era ayer Esta guerra nos está cambiando a todos Ya nadie es el mismo vecino que te saludaba en las mañanas y te preguntaba cómo estuvo tu día Ahora son personas que te matarán Por el simple hecho de que tú tienes algo que ellos querían desde hace mucho tiempo Querido diario, te voy a contar la verdad sobre la guerra No es hermosa, no es un cambio bueno, ni siquiera es gloriosa No es nada más que una forma de sacar el infierno a la superficie La verdad hace mucho tiempo yo quería que algo como esto pasara Creía que así se acabarían mis problemas Que la guerra sería lo mejor que podría pasar en mi vida Pues ya no tendría que ir a la escuela y podría matar a todos aquellos que me cayeran mal Creía que yo tenía todo lo necesario para sobrevivir Pero no es así Ahora me doy cuenta que todos los que pensábamos que la guerra y el caos era lo mejor para esta época Que sería grandioso vivir así De verdad, somos la gente más estúpida que haya podido existir He matado a miles de personas que creían que podrían sobrevivir en un mundo así Que creían que todo sería igual que los videojuegos y las películas Eran personas que creían que ellos podrían manejar cualquier arma y enfrentar a cualquier enemigo Y yo los mate a sí mismo cerrando sus estúpidas bocas y mostrándoles lo que es realmente el mundo Y eso no lo hice porque fuera el mejor guerrero o alguien nacido para matar Logre matarlos porque esos idiotas jamás se tomaron nada de este tema en serio Los mate porque fueron idiotas que creyeron que revivirían al día siguiente Los mate porque esos idiotas creyeron que por ver películas, leer libros y aprender de armas Podrían sobrevivir y volverse un arma mortal Son personas estúpidas que se creían mejor que los demás por haber leído algo en un libro El mundo es cruel y la única manera de sobrevivir en él no es leyendo, educándote o aprendiendo Es viviendo lo más rápido que se pueda Es estando en el momento Es convirtiéndote en lo que eres y no intentando aprender algo que no eres Eso es la guerra Sufrir hasta el último momento por querer sobrevivir Aunque no sé por qué estoy diciéndote esto mi querido diario Solo estoy divagando La verdad es Que me siento un poco inquieto porque pude morir congelado mientras dormía Ahora que estamos caminando por estos escombros Me doy cuenta que poco a poco la ciudad se va terminando Pues los edificios y casas destruidas ya están dejando de aparecer No sé si estamos a punto de entrar al ojo de la explosión o simplemente ya estamos saliendo de ella Nuestros pasos se vuelven cada vez más callados Pues escuchamos murmullos a lo lejos Esta vez caminamos cuidadosamente Seri deja de tener mirada tranquila y la cambia a una seria y molesta No deja de mover su vista de un lado a otro como tratando de observar algo Esa es la mirada que uno pone cuando está entrando a un territorio desconocido o peligroso Kelly se refugia detrás mío Por alguna extraña razón puedo oler el miedo de Seri que Kelly El miedo huele como a algo muy frío Tiene un aroma parecido a algo agrio pero un poco dulce Es como un hielo cubierto con azúcar limón y dos o tres pizcas de sal A eso huele el miedo También huele que más adelante hay muchas personas Pues detecto el olor a calor, estrés y pánico A eso huelen las personas diariamente Creo que estar cazando animales salvajes en la ciudad ha cambiado mucho mis sentidos Justo en un momento de tensión logro frenar a Seri de caer en una muerte horrible Él estaba a punto de pisar un sensor de cazador Los sensores son cosas que se les ponen a las trampas Para que la presa las pise y quede atrapada o muera ante lo fuerte de la trampa El sensor era un alambre muy delgado cubierto de un poco de arena Es visible para aquellos que ponen mucha atención al entorno del piso Pero esta trampa estaba elaborada con triple error Un triple error es hacer una trampa muy visible para que no notes la otra trampa puesta un poco cerca de la que es visible Justo unos 50 centímetros más al frente había un hilo muy delgado de color café claro Para que se confundiera con el piso y así ser invisible ante la vista Aunque esta trampa no termina allí Un metro más al frente hay un lazo perfectamente enterrado en la tierra Para que cuando lo pises se active la trampa Esta trampa se coloca mucho más al frente de las otras dos Esto es para que cuando saltes las dos trampas que ya viste Caigas justo en la tercera sin darte cuenta Por eso es una trampa con triple error Cada sensor es un error fatal que puede cometer la presa Durante una guerra no te pongas a buscar al enemigo en los lugares visibles y donde se puede esconder Pon atención a lo que está en frente tuyo Pues si el enemigo está oculto Es para que estés matando tu vista intentando buscarlo Así jamás te percatarás de lo que te ha puesto en frente de tu nariz Las trampas, por más visibles que sean Siempre serán trampas Y una trampa puede ser solo la cañada de otra trampa más grande Siempre hay que mirar todo Incluso lo que es completamente visible Eso fue lo que le dije a Segerid Mientras detenía su pie que estaba muy cerca de la primera trampa Durante el resto del camino Segerid y Kelly solo pisaban donde yo lo hacía Se detenían cuando yo me detenía y no pasaban por lugares que señalaba como peligrosos Todo el tiempo estuvieron detrás mío No como cobardes, solo estaban aprendiendo lo que yo aprendí en la ciudad Todas las trampas que yo detectaba Incluso las que estaban ocultas y yo les explicaba como es que estaban ocultas Ellos se detenían un rato a mirarlas y no paraban de preguntarme cómo se colocaban y por qué se colocaban de esa forma Me encantaba que ellos estuvieran deseosos de aprender Pues eso me muestra que no tendré que hacer todo el trabajo Segerid sacaba un libro y se ponía a dibujar la trampa y a escribir todo lo que yo le decía Me sorprende su rapidez para escribir Pero lo que más me sorprende era lo hermosa de su letra y que no tenía ni una sola falta ortográfica Segerid tiene en una mochila un montón de libros, algunos en blanco y otros ya escritos Le pregunté por qué es que los tenía Él me respondió Los que están en blanco, es para que escriba cosas que son de importancia para mí Cosas que debo de aprender y estudiar después, cosas que vi para analizar y los cambios que he tenido con esto El conocimiento es lo que más debes de cuidar Fue lo que me dijo Sedrick Durante el tramo Kelly no paraba de sentirse incómoda Se rascaba el trasero cada vez que no mirábamos Pero eso es lo que ella creía Pues yo siempre estoy alerta en todo momento Siempre estoy mirando atrás por si algo me ataca Así que siempre la estoy observando aunque ella crea que estoy mirando al frente El estar todos los días en la ciudad cuidando que algo no te venga a matar Hace que tu mirada periférica sea grande y sea más sensible Incluso es capaz de ver a todo detalle lo que está atrás de ti Supongo que ella se está rascando el trasero porque no se ha bañado en varios días como yo Las mujeres aguantan menos tiempo el estar sucias Pues tienen ciertas cosas que les incomodan si están sucias No es que sean débiles o aguantan menos, es simple Los hombres y las mujeres tenemos cuerpos muy distintos Mientras seguíamos caminando Empecé a notar que algunas casas y edificios estaban intactos Solo tenían un poco de tierra y escombros encima o algunas roturas Pero a comparación de lo que acabo de ver Estas casas y edificios están como nuevos Algunas paredes tienen póster muy raros Algunos hechos a mano y otros a computadora Dicen Viva la revolución Únete a los revolucionarios Pelea por tu país, únetenos El último tenía la foto de un sujeto como de 30 años Un poco barbado y con una espada en la mano Dice Únete a la revolución Únete al mártir de la república Únete a Ricardo León No sé quién será ese tipo pero está armando un gran revuelo por aquí Me detuve antes de entrar a este nuevo territorio y mire a Segric y a Kelly Les dije Nuestras ropas son muy extravagantes Y no pasarán desapercibidas a personas tan peligrosas como estas Así que obtendremos que cambiarnos de ropa o buscar algo para cubrirlas Ellos se miraron mutuamente y me dijeron Hay que cubrirlas Empezamos a buscar por todo el lugar en el que estábamos Hasta que encontré una tela enorme de color arena Era de más o menos 5 metros de largo y ancho Estaba toda descuidada y deshilada Debe de ser algo que quedó de la guerra En fin Rompí ese gran pedazo de tela en 3 Lo repartí entre los bibliotecarios y yo Nos lo colocamos encima como capas Así cubrirían por completo nuestras ropas y pasaríamos desapercibidos Estas capas no se ven para nada apantallantes Ni siquiera nos vemos como parte de un grupo y eso me disgusta un poco Parecen las cobijas con las que se cubren los vagabundos Todas sucias y agujeradas, llenas de tierra y algunas heridas Al menos no nos vemos como alguien que llame mucho la atención A la que nos aseguramos en cubrir mucho es a Kelly Pues las mujeres son un problema en este mundo Pues las mujeres bonitas son como monedas o mercancías para los hombres de la guerra Solo las ven como objetos y ver a una mujer tan hermosa como Kelly Seguro no nos salvaríamos de una pelea Así que tuvimos que cubrirla más con los ropajes Cuando ya acabamos de cubrirnos Empezamos a avanzar Me noté más nervioso al entrar en este territorio Pues mis experiencias con grupos de personas grandes no son muy lindos que digamos Al entrar Estábamos como en una especie de mercado Había algunos puestos de ropa, de comida y de armas por todas partes La gente no paraba de gritar Pasen por aquí amigos, tenemos carne de rata de primera ¿Tienes heridas? Charlie tiene la solución Los mejores medicamentos solo aquí y a mitad de precio Armas, armas por aquí, munición y cargadores aparte Incluso pasamos por enfrente de un hombre corpulento de test morena y sin camisa Estaba vendiendo mujeres Estaban atadas a una roca y otras dentro de una jaula El hombre decía Las mejores esclavas aquí amigos Solo las vendo al mejor postor ¿Se sienten solos? No se preocupen, estas mujeres están listas para satisfacerlos en todo sentido ¿Quiere mujeres vírgenes? Pase por aquí, hoy tengo a tres nuevas en oferta Vaya hombre más cobarde y repugnante Pero ni siquiera creo que yo pueda ganarle a un hombre a ese tonelaje Él tiene dos magnums en su cinturón y yo ya no tengo ningún arma en mi mochila Pura comida y pieles entre otras cosas Además, es mejor no llamar la atención en estos momentos No tengo la fuerza ni las armas para enfrentar a tantas personas Aunque de verdad tengo muchas ganas de matar a ese hombre Seguimos avanzando y no paraban de ofrecernos mercancía Aunque yo no sé cómo funciona esto por aquí, ¿les tendré que dar dinero? ¿O acaso será otra cosa? Porque la verdad necesito armas y materiales Este mercado parece no acabar Algunas casas ahora son bares al parecer o tiendas de más prestigio Hay mucha gente comprando allí Otros solo venden baratijas pero también su tienda es una casa Al frente mío veo al hombre de bigote y sombrero de copa encima de una caja de malera El hombre gritaba como un anunciante Vengan aquí señoras y señores ¿Quieren ser más fuertes? ¿Necesitan curar alguna herida? Yo les tengo aquí las soluciones Los potenciadores y químicos prohibidos por el gobierno Ahora aquí, al alcance de sus bolsillos Vengan y prueben los mejoradores del futuro Vengan y prueben el mañana El hombre me miró y dijo Oh mi querido amigo de la iglesia Le gusto lo que le ofrecí ¿Qué tal si compra algo nuevo ahora por un módico precio? Yo me le acerté y le dije que no tenía dinero Él se rió un poco y me dijo Vaya que usted debió de vivir en una cueva El dinero aquí es solo algo del mismo o mayor valor de lo que le ofrezco Aquí el dinero es algo que uno podría querer Comida, ropa, armas, esencias, tónicos, munición O mascotas Cualquier cosa me puede ofrecer usted señor y le daré un tónico o lo que sea ¿Qué es lo que quieres? Le pregunté Él me respondió Primero dígame qué es lo que busca usted Yo se lo daré y usted me pagará Le dije Necesito algo que me permita amplificar mis sentidos y que me dé mayor velocidad y fuerza Él se tocó el bigote mientras pensaba y me dijo Pues la fuerza no se la puedo dar porque usted ya tomó el tónico muscular y eso no lo puedo amplificar porque necesitaré que se pase el efecto y para eso se necesitan al menos tres días Pero si quiere amplificar sus sentidos y velocidad Aquí le tengo esto Saco de su bolsillo una caja de pastillas La caja era como de medicina actual pues parecía nueva Tenía un estampado azul y blanco con el dibujo de un lince enojado con bigotes dibujados como rayos El lince era azul y en su pelaje algunas estrellas de color negro El medicamento se llamaba Asasintine El hombre me dijo Si usted come tres pastillas de estas En pocos minutos se volverá toda una máquina de matar Su vista mejorará bastante, tanto al punto de poder ver en la noche y su velocidad aumentará y se volverá más silencioso Su olfato y su oído estarán refinados mucho Tanto como un animal nocturno Este medicamento fue inventado en Estados Unidos y es dado a la fuerza armada de elite Esto les permite infiltrarse en otros países y robar sus secretos Está prohibido vender esto y más que salga del país Fue creada a principios del año 2001 Pero ahora lo estoy vendiendo yo Lo que quiero a cambio de esto es Algo dulce y delicioso para mi paladar Yo saqué de mi mochila un pastelillo de chocolate del tamaño de mi mano Le dije al hombre Ten está intacto Supongo que con esto será suficiente Él se sorprendió al ver lo que tenía en la mano y me dio una segunda caja de pastillas El hombre me dijo No puedo creerlo Yo esperaba una menta o un caramelo Pero esto Este pastelillo vale más de una caja de estas Tomo el pastelillo y se lo guardo Me dijo Señor, si usted tiene más de esos tesoros Podrá comprar casi todo lo que hay en estos mercados ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar? Yo le respondí Si encuentras un lugar en el que pueda descansar yo y mi grupo Te daré otro pastelillo de estos y esta vez con una cereza enésima El hombre me sonrió y bajó de su caja Se tocó el pecho y me dijo Por supuesto señor Aceptaré esa misión Encontraré un lugar Vuelva aquí a las 4 pm Y tendré listo lo que me ha pedido El hombre se fue así como si nada Yo sonreí Pues parece que las cosas serán mejores a partir de ahora Mire a mis dos compañeros y les dije Es hora de armarnos hasta los dientes Fuimos a un callejón para que yo pudiera decirles que hacer Cuando llegamos a él Serric me preguntó que es lo que ocurría Yo le respondí Estos vendedores no piden dinero a cambio de lo que venden Sino que más bien algo de igual o más valor Y lo que piden en su mayoría son los alimentos que ya es difícil encontrar Los alimentos que ya no se producirán más Alimentos deliciosos También piden materiales Como hierro, pieles de animales, plantas medicinales, medicamentos, armas y cosas extrañas Y da la casualidad que dentro de mi mochila hay muchas de esas cosas Así que les daré un poco de lo que tengo aquí La verdad es que mi mochila ya casi está hasta el tope Así que necesito vaciarla Les daré algunas cosas que necesitaran Y ustedes irán a ciertos puestos y tiendas y comprarán lo que necesitamos Serric, tú comprarás armas Kelly, tú comprarás víveres Como medicinas, agua embotellada, comida que no caduque Yo compraré cosas que sean un poco más serias Como mapas, información, trampas, venenos, libros y otros materiales Esto puede causarme problemas con las personas Pues todos quieren estas cosas y son las que menos abundan Pero de entre nosotros tres soy el que más probabilidades tiene de salir ileso de una pelea Cuando les di sus productos para intercambiar Ellos me sonrieron y se disponían de inmediato a ir a los puestos Yo los paré en seco Saqué de mi mochila dos cuchillos de cocina Les dije, tal vez no sea la mejor arma del mundo Pero les sirve en caso de que se metan en problemas Mas tu Kelly, debes de tener cuidado de cómo actúas No actúen alegres con la gente No intenten ser sus amigos ni platicar con ellos Actúen los más huraños y malhumorados posible Pues así no llamaran la atención ni querrán aprovecharse de ustedes Kelly me preguntó algo Me preguntó Porque si yo tenía materiales y comida Tenía que cambiarlas por lo que los vendedores ofrecen Yo le respondí Que es porque mi comida pronto caducará y no es sana Además, eso que les di no era toda mi comida chatarra Si no más bien era la cantidad en exceso que tenía Pues no puedo perder todo esto si es que es valioso Las pieles no las di todas A pesar de que no sé curtir la piel o no sé coserla bien a mi ropa Sé que es importante y muy valiosa Así que la más rara aún la tengo aquí No te preocupes Kelly y yo sé qué hacer Ella sonrió y tomó el cuchillo Ambos me saludaron al estilo militar y dijeron No le fallaremos señor Se rieron un poco y se adentraron entre la gente Parece que tengo un par de niños en mi grupo en vez de un par de intelectuales Eso me alegro La verdad es que ya no estoy solo Ya no más Empecé a caminar por estas calles todo cubierto de esta tela andrajosa Miraba algunas tiendas Todas parecían peligrosas Con iluminación mediocre y con gente buscando problemas Parece el mejor lugar para buscar información Entré en un bar muy extraño mientras me cubría con la tela Me senté frente a la barra mientras me disponía a escuchar El cantinero me había servido un pequeño vaso de cerveza No lo tomé por supuesto Solo me lo puse en frente Le pagué al cantinero con una bebida energética El hombre se me acercó y me preguntó que era lo que quería saber Le dije con voz fingida de adulto Que quería saber todo El hombre me dijo todo esto Pues que te digo amigo Las ciudades se están volviendo un desastre La ciudad norte acaba de ser bombardeada por el ejército hace unos días La ciudad oeste está repleta de zombies Nadie se atreve a acercarse La ciudad sur se llenó de esos malditos perros mutantes Y no podemos entrar en ella Solo un loco se arriesgaría Algunos perros están empezando a tener distintos cambios Tanto al punto que ya no podemos tener mascotas Ya no recibimos suministros de los insanati por alguna extraña razón Así que estamos en nuestras últimas No tenemos el suficiente valor para aventurarnos en las ciudades Ni las armas suficientes El clima se está poniendo de locos Un día está nevando y el otro hace un calor atroz Pero como sea No podemos hacer nada para sustentarnos La tierra aquí es infértil y no ha llovido en semanas Como puedes notar aquí el dinero ya no vale nada Así que pedimos cosas de valor para intercambiarlas por armas y suministros Es toda una vida de locos allá afuera Cualquier hombre intentará quitarte lo que traigas Si no te pones vivo y atento Mucha gente está empezando a crear sus grupos de sobrevivencia Como esos tales Cordero Un día pasaron por aquí y se llevaron a la mitad de nosotros Por esas palabras de esperanza sobre que Dios aún existe Por otro lado Algunos cuervos nos han ayudado bastante Compraron algunas de nuestras armas y nos dieron mucha comida a cambio de ellas Pero también han dejado de venir por aquí Así que se podría decir que estamos en el culo del diablo El ejército ya no se comunica con nosotros así que suponemos que nos han abandonado de todas todas Y para empeorar las cosas, algunos animales han venido aquí a causar estragos así que hemos colocado trampas por doquier para protegernos Irónicamente, ya no podemos movernos de aquí porque estamos rodeados de trampas Los movimientos revolucionarios están llegando a su cúspide Hay tres hasta ahora Son La república La revolución histórica Y puño de oro No te acerques mucho a ellos pues te causarán problemas Digamos que los grupos revolucionarios no se llevan bien Pero si quieres unirte a uno de ellos Te recomiendo unirte a puño de oro Ellos tienen un sepelín Si les parece interesante tal vez te lleven fuera de aquí en él O puedes pagarles con mujeres Pero nadie sabe si de verdad te sacan de aquí Muchos dicen que te matan en su sepelín Así que yo no me confiaría mucho de ellos Por aquí hay varios revolucionarios que reclutan gente Y otros que solo están aquí para observar que es lo que sucede Solo cuídate de los vendedores de comida Ellos siempre se salen con la suya No armes revuelo por aquí No ayudes a nadie No te hagas notar y por nada del mundo Te metas con la revolución Es todo lo que sé amigo Pero te daré una información más Se me está agotando el licor Así que si me traes un poco de cualquier tipo Te lo agradeceré con intereses Cualquier bebida, cerveza, vino, whisky Lo que sea que tengas, te lo pagaré Saqué de mi mochila rápidamente La botella de ginebra que le había robado a la señora Marta A pesar de todo lo que me ha sucedido La botella no se ha roto, pero dudo mucho que la bebida aún sea consumible Pero bueno como sea La saqué de mi mochila y la coloqué sobre la barra Le dije al cantinero ¿Qué es lo que me das por ella? El hombre se sorprendió al ver que la botella aún estaba por así decirlo llena La miro detenidamente y la olió El hombre sonrió y me dijo Amigo, me has salvado el pellejo Te daré este revolver, no te preocupes, está cargado Y te daré una chica Toma, dile al maldito negro que vende a las mujeres que vienes de mi parte Dile que vienes por lo que me debe Y que no te engañe, te debe de dar una chica muy bella Vuelve aquí cada vez que quieras y si tienes más cerveza No olvides negociar aquí cuando quieras El sujeto me dio un boleto de tren, de color oro No tengo idea de cómo es que así de fácil me dio esto Pero bueno Me da igual Lo que se me hace muy extraño Es que esa botella aún siguiera en mi mochila Si no mal recuerdo Yo la había tirado o se me había perdido No recuerdo bien que le sucedió Jamás creí que eso aún seguiría en mi mochila Pero aún así que suerte tengo Recuerdo que cuando se estaba a punto de salir del bar Un hombre parado encima de una mesa estaba dando un discurso sobre la revolución A muchos en los que estaban en el bar La gente parecía ponerle total atención Muchas personas se levantaban y se acercaron a él Empezaron a apoyarlo El hombre no paraba de pedirles que se unieran a puño dorado Por un momento me miro fijamente Como si me retara Decidí no contestarle la mirada Así que me retire No estoy dispuesto a causar problemas Salí del bar y me dirje a donde estaba aquel vendedor de mujeres Lo mire fijamente y él empezó a tocar su ar Parecía que lo ponía nervioso Le di el boleto y le dije que venía por lo que le debía al cantinero El hombre miró el boleto y me preguntó mi nombre Yo no les respondí El hombre solo gruñó y tomó a una chica Me dio su cadena Como si fuera su correa Trataba a la chica cual perro La chica estaba cubierta por una túnica gris Toda maltratada Ella no tenía zapatos y tenía algunas cortadas El hombre me dijo No te preocupes Es virgen La verdad yo tenía muchas ganas de matar a aquel hombre La chica con una voz baja y muy dulce me dijo Estoy aquí para lo que usted quiera amo Sentía que el corazón se me partía en dos No sabía por lo que había sufrido esta chica Pero sin duda debió ser horrible Me lleve a la chica mientras miraba con odio a aquel hombre La lleve al callejón Le quita el manto que le cubría el rostro y nada más Ella me miró Era hermosa a pesar de lo descuidada que estaba Una chica de piel clara Un cabello negro como la noche Y rayos azules Su pelo era corto, pero racio Ojos de color azul, esos ojos Podrías perderte en ellos Le dije que no le haría ningún daño Le quité su cadena y le dije Ahora eres libre Puedes irte Me miró y dijo No sé a dónde ir, ya no recuerdo ni quién soy No tengo hogar Ni familia Se empezó a entristecer La tomé de los hombros y le dije Yo tengo un grupo y es como mi familia Por ahora es pequeño Pero si quieres Puedes unirte a nosotros y te prometo Que nunca más te dejaré sola Ella sonrió y asintió con la cabeza Le pregunté cómo se llamaba Y ella respondió que no tenía nombre Con mi intento tonto de niño le dije Entonces te llamaré Selene Significa luna ¿Te gusta? Ella empezó a reír con unas cuantas lágrimas Y me dijo que le encantaba el nombre Es momento Me sacó una gran sonrisa Mi familia había crecido más Y yo por fin había salvado a alguien Sin tener que usar la fuerza Este era un momento muy feliz Ella me abrazo y me hizo prometerle Que no dejaría que su vida volviera a ser triste La verdad Ya me hacía falta un abrazo Este momento era de los mejores que me habían pasado Yo era feliz Muy feliz No me sentía solo No me sentía débil No me sentía como un cobarde No me sentía como un asesino Solo era yo Jonathan Me sentía como en un sueño Del que no quería despertar Pero tenía que seguir en la realidad Aún me faltaban cosas por hacer Dejé de abrazarla y le pedí que me siguiera Salimos del callejo Si comencé a decidir en qué tienda entraría ahora Al frente nuestro estaba una tienda Encima de la puerta había un letrero que decía Extravagante La verdad Esa palabra levantó mucho mi curiosidad Selene me miró como dudando de mí De inmediato me dirigí hacia ese lugar Ya dentro de la tienda Pude notar que no había ni un solo cliente Parecía una de esas tiendas de hechicería Objetos que no logras saber para qué sirven Animales disecados Pieles colgadas en la pared Libros sin título Ropajes extraños Bastones Luces amarillentas Un olor rancio Y un hombre en la vitrina Con ropas andrajosas como un vagabundo Pegando la cara al mostrador Con una botella de whisky en una mano y en la otra la foto de una familia El hombre parecía estar desmayado sobre el mostrador Parece que bebió demasiado Por alguna razón Selene parecía muy contenta de estar en esta tienda No paraba de mirar maravillada a los objetos Estaba muy contenta tocando una trapa pesadillas Me decía Parece que tú siempre encuentras los lugares más raros donde pasar el rato Yo le decía mientras intentaba tomar la foto del sujeto Casi siempre me encuentro lugares como estos en mi vida Selene Pero En cuanto intente tomar la foto de aquel hombre Él se levanta y toma mi brazo fuertemente mientras me mira con odio En un segundo rompió su botella y me la puso en frente de mi cara Mientras me decía Todos los hombres tienen derecho a matar a alguien por primera vez en su vida Pero eso no indica que yo pierda mi derecho a matar por segunda vez Selene miraba con un gran terror a aquel hombre Antes de que pudiera atacarme Saqué la daga de mi manga y la apunte al frente Mientras le decía al hombre No quiero problemas El hombre me miró fijamente Y luego me soltó Se disculpó mientras decía que han pasado muchas cosas en su cabeza El hombre tenía un gran parecido al actor Hugh Laurie Yo le preguntaba que era lo que él vendía Él Mientras miraba seriamente a Selene me dijo ¿No es obvio? Vendo todo lo que ves aquí Yo hablé un poco más serio y dije Podrías ser más específico El hombre mientras gruñía dijo Vendo información Objetos raros Mapas Brebajes y pociones medicinales Objetos antiguos Libros Armas prehispánicas Se molestó y toció Dijo Mira niño Si solo vienes a mirar Será mejor que tú y tu amiguita se vayan Me espantan la clientela Selene se reía mientras preguntaba ¿Cuál clientela? El hombre le sonrió y dijo Miren No es por ofenderlos pero No creo que ustedes tengan objetos para intercambiar por los míos No creo que tengan lo que yo busco Yo sonreí y le pregunté ¿Qué objetos buscas tú? El hombre me miró intrigado mientras se tocaba la barbilla Verás chico ¿Sabes por qué es que yo no he vendido nada aún? Es simple Lo que pido siempre a cambio de mis objetos es Pieles raras Información de los animales que hay allá afuera Licor Plantas de la radiación Nombres de personas importantes en esta guerra Y a tu puta madre Yo saqué mi daga y la clave muy cerca de la mano de aquel hombre Él la retiró y fingió tenerme miedo Al parecer intentaba burlarse de mí Aquel hombre Era un cretino Un patán Y una persona muy grosera Pero por alguna razón Él me agradaba mucho Saqué de mi mochila Un pedazo grande de piel de Blue Panther El hombre se quedó asombrado y comenzaba a admirar la piel A olerla A tocarla La miro con una lupa La comparo con otra piel Y comenzó a reírse como loco Me dijo Niño Tú y yo nos vamos a llevar muy bien El hombre tomó la piel y la guardó en una caja Se rasco la oreja y me dijo Si me dices todo lo que sepas del animal al que le pertenece esa piel Te daré dos cosas Las que tú quieras Libros Licor Armas o información En vez de que yo abriera la boca Saqué mi diario y lo abrí en la página exacta en la que puse toda la información sobre el Blue Panther El hombre comenzó a leerla Me dijo que mi ortografía no era mala Mas sin embargo eso no indicaba que fuera buena Todo lo que leía Lo comenzó a transcribir en un libro con forro de piel El hombre estaba escribiendo con una pluma de alguna vez Tal y como lo hacían a la antigua El hombre dijo Mientras termino de copiar todo esto ¿Por qué no le consigues ropa a tu amiga? Es obvio que no tiene nada debajo de esa tela rota En la puerta a la derecha tengo algunos suéteres, abrigos y camisas Dale lo que necesite Este frío podría matar a quien sea Entramos a esa puerta Logramos ver que el hombre no mentía Había miles de ropas a nuestro alrededor Incluso Selene quedó sorprendida ante tantos ropajes Ella me sonrió y me dijo Bueno Almenso no tendré más frío De inmediato se quitó aquel trapo sucio que llevaba encima Y logré ver que ella estaba completamente desnuda Me sonroje y intenté mirar a otro lado Ella se rió y me dijo No tienes por qué avergonzarte Después de todo pagaste por mí Tienes derecho a ver mi cuerpo desnudo cuando quieras Mi corazón empezó a latir fuertemente al escuchar esas palabras Intente voltear a verla Ella se volteó mostrándome sus posaderas y yo excitado volví a voltear a otro lado intentando no mirarla Ella me preguntó ¿Te gusta lo que ves? A lo que yo le respondí Estás muy bien formada para la corta edad que tienes Ella me dijo Tengo 15 años ¿Tú cuántos tienes? Le respondí que eso no importaba por el momento Ella tomó una camisa gris que le quedaba algo grande y se la colocó encima Mientras decía Mi color favorito siempre ha sido el gris Se colocó un abrigo de piel que parecía ser muy caro mientras decía Por fin Me siento calientita Me pregunto si se le veía bien Y yo respondí No hay nada que no se te vea bien Sonrió y me dijo Eres muy lindo aunque de verdad me das miedo Eso me borró la sonrisa del rostro Caminé hacia la puerta y le dije Avísame cuando estés lista Pero Ella me detuvo tomándome de mi chamarra Mientras miraba al suelo muy triste me decía Tú me prometiste que jamás me dejarías sola ¿Me dejarás sola ahora? Las mujeres tienen cierto talento para hacer quedar a un hombre como un estúpido La miré y dije Si es cierto Perdón Nos la pasamos un buen rato buscando zapatos y calcetas que ella pudiera usar Pero no tuvimos éxito Tiene cualquier tipo de prenda este hombre pero zapatos y calcetas no Selene decía que no importaba pues ellas movía mucho más rápido descalza Me dijo Lo que si necesitaré pronto es ropa interior Pues te advierto que no traigo nada abajo Se levantó el abrigo y la camisa Me mostraba su cuerpo desnudo de nuevo para hacerme sonrojar De inmediato moví mi mirada al piso y dije Por favor cúbrete Ella solo se comenzaba a reír Me decía Por favor Ya eres un hombre No es para que te apene mirar a una mujer desnuda Realmente eso me había excitado bastante Tanto al punto que ya casi no controlaba mi cuerpo Me levanté y dije Bueno ya es hora de cobrarle al viejo lo que me debe Salimos de ese cuarto y vimos a aquel hombre Me decía Que bueno que salieron ya de allí Un tiempo más y creí que tendrían sexo allí dentro Lo cual no me molesta siempre y cuando paguen Selene solo se reía El hombre seguía hablando Veo algunos animales más en este libro y dos tipos de zombies que jamás había visto Te pagaré por esa información si puedes probar que estas criaturas existen como tu blue panther Ahora Dime Que es lo que quieres saber Lo que quiero saber es Que fue lo que sucedió Porque es esta guerra El hombre nos miró tristemente mientras nos pedía que nos sentáramos El hombre parecido a Hugh Glory Saco de una caja de cartón Unos periódicos viejos Encabezados en color rojo decían La bolsa cae sin parar Pobreza amenaza a América Las armas evolucionan más y más pero las escuelas no Ataque terrorista Estados Unidos no busca saber que paso Si no quien se lo paga Zombies en Corea Al principio empecé a sentir miedo mientras más periódicos sacaba aquel hombre Más y más encabezados que te alarmarían con tan solo ojearlos un poco Selene miraba desinteresadamente Como si ver un poco de polvo le pareciera más entretenido que leer los encabezados El hombre no dejaba de sacar noticias de la caja Como si buscara un periódico en especial Sacó casi todo de aquella caja Hasta que por fin lo encontró El hombre le quitó el polvo y dijo lo siguiente Aquí está El día cero La noticia tenía un encabezado no muy alarmante El título decía Nueva epidemia de rabia Era una noticia algo corta Mujer es atacada a las 9 de la noche en un callejón en las afueras de la colonia Roma en la Ciudad de México Una grabación de una cámara de seguridad ciudadana logró capturar cada momento que sufrió la mujer en el callejón El hombre se lanza encima de la mujer y la trae arrastrando hasta los adentros de la oscuridad La mujer forcejeó al menos una hora con aquel hombre Hasta que el cansancio la debilitó mucho y el hombre pudo atacarla Aquel hombre parecería estar enfermo de rabia Pues el motivo del ataque no tuvo razón alguna No fue ni un asalto y no fue un secuestro El hombre arremetió contra la mujer hasta que por fin pudo morderla La mujer a causa del dolor no pudo hacer nada hasta quedarse desmayada Después de unos momentos el hombre la dejó y se perdió entre las penumbras de la noche Una o dos horas la mujer recobró el conocimiento Se levantó como si nada y retomó su camino La policía sospecha que una epidemia de rabia surgió por la colonia Roma Nadie ha podido encontrar a aquel hombre y la mujer que sufren de esta enfermedad ahora Las autoridades piden a los habitantes de la colonia no salir de noche mientras siguen buscando a los sujetos Yo pregunté, que tenía que ver esto con la guerra, a lo que el hombre me respondió ¿Acaso no te das cuenta? Este fue el primer zombie avistado Corea del Norte disipó su virus experimental 8801 Inferport 86 En el país que está justo debajo del punto más débil de Estados Unidos Es decir México Corea del Norte no pudo propagar su virus en Estados Unidos sin que ellos se dieran cuenta Pero como el país de México tiene un gobierno mediocre al cual lo único que le interesa es la música norteña ¿A qué horas empieza el chavo del 8 y cuánto dinero ganaran el día de hoy? Pues fue muy sencillo meter el virus sin que la población se diera cuenta Si el virus se propagaba Entonces Corea tendría su propio ejército de reserva para la guerra contra Estados Unidos Un ejército que no siente dolor y es muy difícil de erradicar Más sin embargo Estados Unidos se enteró de esto antes de que el virus se disipara en todo el país Así que tomó cartas en el asunto Bombardeó las ciudades más infectadas y dejó caer una bomba nuclear para destruir por completo una ciudad con los zombies más evolucionados Pero Corea no fue estúpida con esto Lanzó dos misiles Uno para erradicar la bomba nuclear y mantener vivos a sus zombies y el segundo misil lanzó un virus más potente para hacerlos más fuertes Estados Unidos lanzó un disparo de advertencia a Corea y este no se lo tomó bien Corea lanzó una bomba nuclear en New York Entonces el caos comenzó México tomó cartas en el asunto y movilizó sus fuerzas armadas y logró hacer una alianza con otros países para sobrevivir a la guerra Mientras Estados Unidos enfrentaba su peor momento La mitad del mundo está listo para atacarlo y la otra mitad listo para defenderlo Las alianzas se deshacen En la guerra se vale todo Así que están usando todo lo que han inventado hasta ahora Robots, aviones, armas, bombas, soldados, animales, armas químicas y biológicas, hackeos Todo Es la guerra más grande que hayas visto Y tú estás en ella para presenciarla Esta vez no pelean para conseguir la paz de vuelta Están peleando para dominar otros países y conquistarlos Están peleando para mostrar que nación es la mejor de todas Están peleando porque los tambores aclaman a eso Están peleando por todo Por todas las riquezas del planeta Esta vez no negociarán por lo que tienes Lo tomarán y si tú no te defiendes Te tomarán a ti también Si quieres saber el porqué de esto Será mejor que salgas allá afuera y lo descubras Ya veo Es un poco difícil pensar que una guerra se salga de las manos Pero bueno, cuando las naciones solo quieren guerra Esto indica que la situación ya se salió de las manos Realmente creo que ese asunto de la guerra lo iré averiguando con el paso del tiempo y la forma de mis decisiones Pues pedirle información a alguien Tal vez no sea lo más inteligente que yo esté haciendo Después de dicha información trago un poco de saliva y le pregunto al hombre Bien Ahora quiero saber ¿Por qué están ustedes aquí en medio de la nada misma? El hombre se sentó Y empezó a tocarse la frente como si estuviera agobiado Me miró fijamente mientras decía Yo debería de preguntarte qué es lo que sucede en las ciudades Mas sin embargo tú vienes aquí y me preguntas sobre qué sucede en este pueblo improvisado Yo solo lo miro directamente a los ojos hasta que me responda El hombre saca de un cajón debajo de él una botella de whisky y se la empieza de beber El hombre se limpia la boca y me dice Pues nada Todos los que estamos viviendo aquí venimos de diferentes ciudades Incluso hay muchos que son de distintos países Aquí puedes encontrar gente de Estados Unidos, de Argentina, de España y de México Estas personas son refugiados Son personas que huyeron de la guerra que sucedía en el lugar en el que se encontraban A causas extrañas El ejército decidió llevarlos a un lugar seguro en vez de enlistarlos o de llevarlos a las zonas de seguridad Cuando llegamos aquí Este era un pueblo fantasma Todos los edificios y casas que tú puedes ver estaban completamente vacías El ejército nos dio la orden de quedarnos aquí en lo que la cosa se calmaba Pues la guerra no pasa dos veces por el mismo lugar Como sabrás, esta fue una de las ciudades de la sede de la bomba atómica El ejército nos pidió que nos asentáramos aquí Así que eso hicimos, no estábamos en posición de negarnos Cuando nos asentamos aquí Empezaron a llegar distintos grupos con palabras de aliento De entre todos esos grupos, hubo dos en especial que causaron un gran cambio Los insanati y los cordero Los insanatinos proporcionaban algunos víveres, armas y medicinas que ellos encontraban en las ciudades Un día cobraron todos los que nos dieron Se llevaron a cierta población de nosotros Los unieron a ellos y se fueron a habitar una ciudad cercana Los insanatinos dijeron que cuando la ciudad fuera segura Volverían por el resto de nosotros Mientras tanto nos seguirían enviando víveres Pasó el tiempo y los corderos llegaron Ese ángel Gabriel Dios mío De verdad causaba un gran terror de tan solo verlo Su mirada Era de esas pocas que son capaces de ponerme nervioso Se llevó a las esposas de muchos Y eso causó que las mujeres mayores no pudieran controlar al resto de los hombres Pues ellas ya no estaban y las mujeres jóvenes no podían controlar a tantos Así que el hombre dominó aquí y la mujer solo se convirtió en un objeto sexual Ángel Gabriel solo hablaba de Dios, de Jesús y de la Virgen La mayoría de las personas de aquí eran religiosas Así que lo siguieron sin tener que hacer mucho esfuerzo Aquel hombre Si él decía que tú eras un brujo o que venías de parte del diablo Dios te libre Todo su grupo te linchaba Pero no los culpo, el miedo y terror causan una gran fuerza y violencia cuando se trata de apoyar a Dios La mitad de nuestra población se fue con los cordero Esas personas que se fueron, eran las que más producían paz y armonía aquí ¿Cómo negarte a la redención de pecados? De un hombre que con tanto amor te la otorga O al menos eso fue lo que me dijeron Ese maldito padre se llevó a 10 de mis mejores amigos y más de la mitad de mis artilugios Ni siquiera me pago Solo me dijo que si quería la salvación tenía que darle de buena fe mis objetos Pero es obvio que lo que dijo en verdad fue Si no me das lo que quiero, haré que estos hombres te maten No tuve más opción que dárselos Pero lo que más me sacó de mis casillas es que ese padre pedófilo se llevó a muchas niñas de por aquí Incluso se llevó a un niño Ese pequeño no tenía padres Un niño con la mirada triste y de cabello rojo Era aquel que nos recordaba nuestra humanidad Y ese padre se lo llevó mientras decía que él sería su padre ahora Bueno Cuando nuestro grupo se volvió pequeño Llegaron los problemas La mayoría de por aquí no sabe suministrarse bien No sabe plantar comida ni tampoco como cocinarla o ponerla en conservas La bebida y el sexo es lo que más vale aquí Las armas solo son un punto y aparte Nos volvimos la sociedad más podrida que podía haber Solo vivíamos gracias a los insanati y el ejército Poco a poco dejaron de aparecer y comenzaron a llegar ciertos animales muy peculiares y agresivos Los perros que se estiran, hombres sin piel muy violentos, hombres jorobados y desnudos con problemas mentales y uno en particular Yo mismo lo llame Comarca Es una especie de animal muy grande con un aspecto muy parecido a un conejo y a un gorila Aunque yo le veo más parecido a un perro Ninguno de por aquí sabe que es ni que es lo que quiere Pero empezó a llegar y a causar estragos Se roba muchos objetos, armas, comida, muebles y lo más raro, secuestra hombres y mujeres por igual Se mueve a una velocidad muy alta así que es muy difícil perseguirlo Y la mayoría de los de aquí no tiene un buen tino con las armas o simplemente se aterran al verlo Es muy fuerte Un día lo vi levantar un auto viejo con una sola mano y lanzarlo a 10 hombres No hemos podido matarlo Ni siquiera sabemos de dónde proviene o cómo es que surgió Lo máximo que pude averiguar de él, es que su piel es muy delgada Como la piel de un perro de raza fina No tiene mucho pelo Y es de color blanco con manchas cafés Tiene cierto movimiento histérico, como si creyera que podemos matarlo Es muy asustadizo, por eso es muy violento No lo sé La verdad no he podido investigarlo al fondo Pero dejo de venir cuando empezamos a colocar trampas como locos alrededor nuestro Y ahora no podemos salir porque hay demasiadas Ya ni siquiera sabemos cómo es que las colocamos, así que no podemos salir de aquí Luego de que dejaron de aparecer animales por aquí Se armaron los movimientos revolucionarios De entre ellos Un idiota en especial que tiene un cepelín Gracias a él, aún podemos seguir con vida, pues nos ha traído algunos suministros ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Siempre nos pide, una mujer, o alguien que se una a él Ese maldito no es nada más que un anarquista que cree que sabe lo que hace Cree que estar en contra del gobierno de esa manera es bueno Pero no es más que un idiota que sólo quiere ver sangre Y ahora aquí estamos En un lugar donde no existe la decencia Donde el machismo está al tope Donde sólo importa la cerveza Donde cada quien hace lo que quiere y a nadie le importa Sólo esperamos a que llegue ese idiota con su cepelín y nos dé más comida Es todo lo que te puedo decir sobre eso Yo me levante Y cuando estuve a punto de decir algo Selene me interrumpió Decía Pero si este lugar está tan encerrado como tú dices ¿Cómo es que yo he llegado aquí? No creo que tú me hayas visto vivir aquí antes El hombre la miró y dijo Tal vez tengas razón Tal vez hay alguien por aquí que sale a las ciudades y secuestra a mujeres que pasan por aquí Si es así Entonces ustedes dos pueden conseguirme información y a cambio yo les daré lo que necesitan Yo exclamé que esto no había valido la piel que le di El hombre dijo que eso era cierto Así que sacó de su chamarra un pequeño frasco Que tenía dentro un hinguento verde El hombre lo miró y dijo Esto es un remedio cacero hecho a base de algunas plantas que ya no existen Algunas semillas y rogas quemadas Tiene la propiedad de cerrar y esterilizar heridas muy profundas Digamos que te atraviesas la mano con una barra de metal oxidada Después de sacarte esa barra Te untas esto en ambas partes de la herida El hinguento desaparecerá la probabilidad de morir a causa de tétanos E incluso cerrará y curará todo el daño que te sucedió en la mano Créeme Esto me ha salvado la vida en muchas ocasiones Yo tomé el frasco y dije que aún así era muy poca cantidad a comparación del tamaño de la piel que le di de un blue panther El cual es un animal muy de difícil de matar y de encontrar El hombre me miró y sonrió Dijo que yo era listo, pero no mucho De su vitrina sacó un libro de piel sin ningún título o al frente El libro tenía un candado El hombre me dijo Este es de los pocos libros de la hermandad de brujos Solo existen siete y este tiene muchos remedios caseros para sobrevivir Es el hermano menor del Enchiridion ¿Eso te parece poco? Yo tomé el libro y de inmediato lo guardé en mi mochila Tal vez este libro le sirva mucho a Segric Selene me miró y me preguntó si no tenía un poco de comida para ella Le dije que en cuanto en eso encontráramos con mi grupo se la daría El hombre se rasgó la cabeza y miró a Selene Ella se moestó mientras preguntaba por qué es que él no paraba de mirarla El hombre solo suspiró y dijo Yo no seré el responsable de la muerte de la chica No quiero enterarme que al salir de esta tienda tú fuiste violada Así que toma El hombre puso sobre la vitrina Una daga del tamaño entero de mi brazo Es como el doble del tamaño de mi daga Casi podría ser una espada Yo dije En un mundo de guerra como este Solo un idiota se armaría con una espada Sabiendo que las balas pueden destrozarlo fácilmente El hombre me miró sonriente mientras decía Lo dice el niño que lleva siempre una daga oculta en su manga Este había sido el primer hombre que logró cerrarme la boca con una sola palabra Selene miró el arma de la vitrina mientras me preguntaba qué era lo que yo opinaba Yo miré hacia la puerta y le respondí Deberías tomarla A pesar que te dije que yo te protegería Eso no indica que tú tengas que ser una floja que no pelea Además Es un regalo Una dama jamás debe de rechazar el regalo que le otorga un caballero Selene tomó la daga y la ocultó en su abrigo mientras le dio las gracias a aquel hombre El hombre se disponía a dormir mientras decía Que tengan buena suerte Este es el día más memorable de mi vida Es el día en el que me día a mí mismo a una edad temprana El día en el que conocía a un niño con mi misma personalidad Que tengas suerte Jonathan Yo sonreí y salimos de aquella tienda La multitud había aumentado bastante Cedric compraba algunas armas Muchos hombres intentaban regatear con él pero Cedric no aceptaba Empezaba a causar problemas Un hombre obeso y calvo se le acercó y lo empujó con el motivo de crear un pleito El hombre decía que Cedric solo le estaba robando aprovechando de sus objetos raros Cedric como todo un idiota solo hacía sus comentarios sarcásticos para hacer enfurecer al hombre Me dirigí hacia él antes de que la cosa se saliera de las manos Atrás de mí estaba Selene El hombre le apuntaba con una pistola muy pequeña a Cedric Sin que el hombre se diera cuenta Yo me escabullí debajo de él y puse mi daga apuntando a su cuello El hombre me miraba mientras yo le decía Si quieres seguir respirando será mejor que dejes a mi amigo en paz El hombre se quería reír Pero Selene puso su daga apuntando a la espada del hombre mientras ella decía Será mejor que le hagas caso El hombre guardó su arma y dijo Está bien no quiero problemas pero tú Señalo a Cedric Tú y yo arreglaremos esto en otro momento Yo me enfurecí y dije No No van a arreglar esto ningún otro día Se acabó Cedric Selene y yo salimos de la multitud Cedric preguntaba quién era la chica que estaba a mi lado Yo le respondí Es Selene Es una amiga y se unirá a nosotros Ella le sonrió mientras decía Soy la hembra de Jonathan Yo me puse todo rojo Empecé a decir que eso no era cierto Cedric solo se comenzó a reír Selene solo me sonreía Y yo me ponía cada vez más rojo Ella sacó su daga y me la colocó en el cuello Cedric paró de reírse Logré ver aquella mirada de psicópata que salía de Selene Esos ojos Era la primera vez que una mirada logró hacerme sentir miedo Por supuesto No deje que se me notara el miedo Mi rostro no cambió mucho Pero aún así se veía la duda en mi cara Selene dijo Si me entero que tienes alguna otra mujer Te cortaré con esto en dos Luego bajó su daga y se comenzó a reír Cedric también lo hizo Yo solo mire intrigado a Selene Será acaso que ella querrá matarme De entre broma y broma la verdad se asoma No voy a dejar que nadie me mate Si Selene se vuelve un peligro para el grupo La mataré Y no la mataré de una forma práctica Si se atreve a tocarle un solo cabello a Kelly Activaré a histeria y haré sufrir a Selene como no tiene una idea ¿Qué mierda fue eso? Kelly Empezamos a correr hacia el lugar donde provenía el grito Cedric y Selene se quedaban atrás mío Creo que empecé a correr a una velocidad muy alta pues ellos no podían seguirme el paso Al frente nuestro había un tumulto de personas Kelly estaba en medio de todos Unos hombres no paraban de hostigarla El hombre no paraba de decirle que era hermosa y que una chica como ella sería un gran premio para cualquier hombre Kelly se veía muy asustada Los hombres no paraban de decirle cosas sucias La insultaban y intentaban manosearla Esos malditos Me hacían hervir la sangre Uno intentó quitarle los suministros a Kelly Pero ella De inmediato su ar Más sin embargo Uno de los hombres la tomó del brazo Así impidiendo que ella pudiera usar su ar La tomó de la cara y estaba intentando que ella le diera un beso en la boca Entonces Entonces me moleste Pase entre las personas empujándolas y tirándolas lejos de mi camino Hasta que llegue a aquel sujeto Le apunte con mi revolver Justo en la nuca El hombre y todos alrededor empezaron a ponerse nerviosos El hombre decía Venga vale viejo pero no es para que te pongas así Si tú quieres puedes follártela primero Lo golpean la parte trasera de la rodilla para inclinar a es maldito Le dije que soltara a Kelly lenta y suavemente El hombre me obedeció y por fin la soltó Los demás sujetos empezaban a murmurar Preguntándose quién era yo Preguntando de dónde es que yo había salido Empezaban a mirar Esa mirada fría La forma en la que me juzgaban por dentro Mi corazón comenzaba a latir Esas voces en mi cabeza Las comenzaba a escuchar de nuevo Mi respiración se volvía cada vez más fuerte Mi pupila se volvía pequeña Mis ojos se abrían por el estrés que yo sentía El dolor de ser juzgado Los comentarios no paraban de surgir Solo soy copia de alguien más Me mantiene a oscuras el delirio inminente Terromper la rutina por otra diferente Sus malditas voces No paran de joderme una y otra vez No pueden callar sus comentarios estúpidos No paran de decir estupideces Como si al mundo le interesara lo que ellos dicen No pararé a ver estrés, dolor y delirios Pero no No cambiaré Ni Dios ni el diablo me harán cambiar de estilo Sé que nunca faltan las personas con sus palabras de víboras Mi verdad se hace muda Me quedo callado y no sé por qué es que los dejo hablar Podría borrarlos de este mundo y ya no tener que escucharlos Pero, al parecer los dejo hablar porque aún tengo ese tonto sueño De que van a empezar a hablar bien de mí No voy a cambiar No No lo haré Si creen que mi historia se volverá diferente Que volveré a la rutina Están muy equivocados Aunque hable la gente Aunque alguien quiera quedarse con mi historia No lo dejaré Es mía Y yo decido que me pasa Esta locura Aumenta más y más mientras los sigo escuchando Comienzo a mirar en color rojo La saliva de mi boca se ha secado La preocupación y la ira me invaden Empiezo a respirar con la boca abierta Apunto con mi revolver a todas partes Ya no puedo controlar mi cuerpo Estoy en caos Necesito ayuda De repente Kelly me toca el hombro y eso me hace gritar Que se callen todos Callense de una puta vez Cálmate niño bonito Histeria, eres tú Si Soy yo Será mejor que te mantengas tranquilo si no quieres llamar más la atención Pero es que ellos Merecen morir Si Lo sé Pero por el momento hay que dejarlos vivir Además Siento que algo se acerca Así que será mejor que te mantengas tranquilo No sé si me pueda contener más tiempo Una vez tu padre dijo Jamás dejes que sepan lo que piensas De inmediato contengo mi respiración y por fin me calmo Un hombre se me acerca Es un hombre con sombrero de pescador y bigote muy grande Me pregunta si esa chica es mía mientras señala a Kelly Yo lo miro y digo Ella no es mía Está en mi grupo Así que más vale que la dejen en paz Los hombres se echan a reír Yo me empiezo a molestar Pregunte que era tan gracioso El hombre me dice Tú Tú eres el que nos causa mucha risa No mides ni que será Un metro sesenta Y ya nos quieres apantallar a todos No tienes ni siquiera los músculos para golpear a alguno de nosotros Además mira El hombre sacó su revolver Todos aquí tenemos armas Si crees que puedes con nosotros De verdad debes de ser un gran estúpido Todos los hombres comenzaron a sonreír Se tronaban los huesos de sus dedos Parecía que se preparaban para empezar una turba El hombre se tocaba el bigote y grudía Mira niño Si crees que te vas a salvar de esta buena brona Estás muy pero muy equivocado Pero si nos das a la chica sin problemas Pues tal vez te salves De inmediato sonó la recarga de un rifle Era Serric Le estaba apuntando a la cabeza a aquel hombre Serric se veía muy furioso Decía No amigo Será mejor que dejes de decir estupideces Si no quieres una bala en tu diminuto cerebro Serric se notaba muy molesto Cargaba el rifle como si hubiera nacido para él El hombre del sombrero de pescador soltó su arma Selene sacó de su manga la naga Y le apuntó a las personas Ella decía No queremos problemas Así que será mejor que nos calmemos todos El hombre se rió Dijo Ustedes no lo entienden Esta es nuestra única manera de ser No sabemos otra Así que si crees Que no nos arriesgaremos a morir por el culo de esa chica rubia Estás muy pero muy equivocada niña Nosotros somos hombres de verdad Rudos hasta el final No nos acobardamos ante nadie ni nada Pelearemos contra todo Porque eso hace un hombre Jamás se retira ante lo que hace Jamás pide perdón Jamás ve los límites Y todos somos hombres de verdad ¿No es así chicos? Todos los hombres a nuestro alrededor comenzaron a gritar Como alentando a aquel hombre Como mostrando que todos son uno solo Parecían valientes Pero no sé si de verdad lo serán Empiezo a escuchar su grito de guerra El hombre comienza a sonreír Todos en un segundo intentan abalanzarse sobre nosotros Pero Por alguna razón comienza a temblar A lo lejos escuchamos un rugido y miramos a alrededor De la nada Cae una bestia enorme Es mucho más grande que un Neupanther Esa cosa no para de gritar Es inmensa Como un gorila combinado con un conejo Parece histérico Todo lo que estoy contando es lo que sucede en 3 segundos La bestia levanta sus inmensos brazos La tierra tiembla Los hombres lo miran y se asutan La bestia asota sus enormes brazos a la tierra Su brazo izquierdo golpea al hombre y lo lanza volando Con el brazo derecho intenta hacer lo mismo conmigo Pero yo me agacho para evitar el golpe Miro que todos los hombres se acobardan y empiezan a huir lejos de aquel monstruo El brazo con el que se supone que me iba a golpear Se abre y de inmediato toma aquello La bestia comienza a correr derecho Como si estuviera huyendo mientras se lleva a aquello La ha secuestrado Esa cosa se mueve a una gran velocidad No me queda tiempo de mirarla Debo de ir por aquello Comienzo a correr Muchos de los hombres se ocultan en las tiendas El monstruo derriba muchos puestos Mientras corro le digo a Segrid que levante todo lo que se le caiga a aquello Y le doy la orden a Selene de evitar que cualquiera de estos hombres le dispare a la bestia o a aquello Tire de inmediato mi mochila y se la deje en el piso a Segrid Seguí corriendo evitando lo que dejaba en el paso aquel monstruo Tiraba los puestos para ponerlos en mi camino y que así yo no pudiera avanzar El estrés me inundaba Era muy difícil seguirle el paso y más con tantos obstáculos en mi camino Comiense a usar el parkour que se para seguirle el paso Evitaba muchos objetos con marometas Saltaba sobre algunas mesas para no tocar el piso cuando estaba lleno de escombros y basuras Seguirle el paso se me hace cada vez más difícil El sol está en mi rostro así que no podré divisar a esa cosa por más tiempo De inmediato salto arriba de un puesto y comienzo a subir a los techos de las casas El monstruo voltea a mirar atrás mientras sigue corriendo en su forma de gorila Cada vez empezamos a salir más de este territorio Estoy encima de las tiendas mientras no paro de correr La bestia toma un auto chatarra y me lo lanza con una sola mano Yo me agacho y logro evitar la muerte segura No puedo creer que esa cosa pudo lanzar autos con una sola mano De inmediato me muevo a otras casas usando mi daga con lazo El monstruo me arroja rocas Basura, pedazos de metal y algunos autos más Es muy estresante esquivar todo eso en muy poco tiempo Pero la muerte no pasa por mi mente Lo único que está en mi mente ahora es salvar a Kelly de esa cosa Así que mi velocidad y mi furia aumentan Miro a Kelly en su mano Me está observando mientras grita No me abandones, por favor no lo hagas La bestia salta a las otras casas al lado de las que yo estoy Me comienza a lanzar letreros Antenas, tambos de agua y pedazos de madera Mis pies arden, ni siquiera caliente para correr Solo lo hice Pero aún así mantengo mi velocidad Kelly no se me va a perder de vista Los saltos que doy junto con las maromas Son cosas increíbles que jamás creí que podría hacer Debe de ser por esas pastillas que me tomo Comienzo a usar mi entorno para llegar más lejos Tubos los uso como impulso Ladrillos salidos para poder preparar más rápido Todo esto es un verdadero estrés Ver los objetos volar directo hacia mi y venir con una gran fuerza Tanto que se encajan en las casas La bestia baja de los techos y sigue corriendo por este camino de tierra Estamos a punto de salir de este territorio No puedo dejar que pase eso Saco mi revolver y le apunto a la pierna Disparo todas las 8 balas que tengo No todas dan el blanco pero sin la mayoría Eso hace caer al monstruo y hacerlo frenar forzosamente El monstruo me ruge mientras me ve bajar de los techos con un solo salto Al caer La bestia me lanza de inmediato un auto chatarra Por poco y no consigo esquivarlo a tiempo Se llegó un pedazo del hombro de mi chamarra Kelly me grita que tenga cuidado El monstruo me lanza todo lo que tiene a la mano Rocas, autos oxidados y pedazos de palera Los lanza con una fuerza tan descomunal Que podrían arrancarme la cabeza en un instante Uso mi daga con lazo para llegar hasta él El jala la cuerda haciéndome volar por unos segundos y caer encima de él Como un demente comienzo a cuchillar la mano en la que tenía a Kelly Solo puedo hacerlo unas 4 veces y rápidamente La bestia me tomó con su otra mano y me arrojo hacia una roca Sentí como si se me fuera a romper la espalda Me levante de inmediato La sangre de esa cosa pintaba por completo mi daga Esta era la primera vez que me enfrentaba a algo así sin ayuda de histerio Claro, la primera vez que me enfrentaba a algo de ese tamaño Corrí de nuevo hacia él y le encajé mi daga en su pecho La bestia volvió a jalar el lazo y yo comencé a cuchillar De inmediato me movía por todas partes para rebanarle algunos dedos del pie Cuando la bestia me atrapó con su mano La comencé a apuñalar Esa cosa me soltó en cuanto sintió el dolor Pero no se detuvo a sufrir Movió su brazo y me golpeó el estómago Salí volando varios metros hasta caer al piso El aire se me había escapado Tanto que ya no podía ni hablar Volví a clavar mi daga al dispararla contra su frente Jale el compartimiento y salí disparado hacia el rostro de esa cosa Comencé a clavar mi daga al menos unas 10 veces en el ojo de esa cosa La bestia intentó golpearme sobre su cabeza Yo salte y esa cosa se golpeó a sí misma Se enfureció y comenzó a lanzar puñetazos por todos los lugares en los que me colocaba No me daba un respiro Cada segundo tenía que saltar para evitar el golpe Mire como el poder de ese puñetazo destrozaba todo El cansancio y el estrés me mataban El monstruo tomó un auto atrapado entre la arena y me lo lanzó con toda su fuerza Ese auto no lo puede esquivar Lo veía ir girando hacia mí Así que solo salte por el agujero de la puerta mientras el auto giraba y salí volando por el agujero del parabrisas No puedo creer que yo no haya muerto De inmediato rodé sobre el pío y me moví a la derecha Pues a mi izquierda había caído ese enorme puño de aquella bestia Me levante y lance mi daga disparada justo hacia su otro ojo y de inmediato la jale Saque el ojo con todo y cornea de aquel animal Salte lejos de ella pues esta comenzó a alocarse y golpear a lo loco Esa cosa no me lograba ver bien Lanzaba rocas fuera del lugar en el que estaba No podía lanzarme nada que me golpeara Su vista disminuyó bastante Pero luego logro verme y se lanzó como un frenesí asesino Golpes y patadas por doquier apenas si podía evitarlas Pero empezaba a mover a Kelly muy violentamente Si continuaba así, la mataría Logré saltar por encima de la bestia y rebanarle la espalda Corrí lejos de ella pero esa cosa me persiguió Está dispuesta a matarme Se lanzó sobre mí Pero en esos pocos segundos Escuche como se grigritaba mi nombre Me lanzó una escopeta recortada Jamás había tenido una de estas en mi mano Pero no era momento de admirarla La coloque al frente y cuando el rostro de esa cosa ya estaba unos pocos centímetros de mí Dispare Y la bestia cayó Todo su cráneo quedó destrozado por el disparo Se desplomó sobre el suelo en frente mío Logro manchar mi chamarra Pero al menos Kelly ya estaba a salvo Por fin pude descansar La mano de esa cosa dejó de estar resía Así que Kelly pudo salir fácilmente del estrangulamiento de su mano Se alejó corriendo de la bestia O al menos de lo que quedaba de ella Esa cosa Ya no era nada más que un cadáver inmenso Comencé a respirar más calmadamente Pues por fin había acabado esta persecución y esta lucha Me sentía muy adolorido Vi a Kelly correr hacia los brazos de Cedric De nuevo Mi esfuerzo No se notó para nada O al menos Eso había creído yo Kelly corrió hacia mí y me abrazó con todas sus fuerzas No iba a decirle que me lastimaba Pues la verdad yo lo disfruté mucho Empezó a preocuparse por mí Me preguntaba si estaba bien Si me había hecho daño Comenzó a besarme como si fuera mi madre Un momento vergonzoso para mí Pero a la vez reconfortante La multitud llegó hasta nosotros y se quedó sorprendida al ver que yo había matado a esa cosa Me preguntaron ¿Cómo es que me llamaba? Y yo respondí Soy Jonathan Si, mi nombre es Jonathan Ellos comenzaron a suplicarme que les diera un pedazo de ese animal La piel, viseras, carne, huesos Lo que sea Ellos suplicaban por poder quedarse con una parte de esta cosa Seguir me murmuró que con esto podríamos ganar mucho Le dije a él que solo negociara con los que vendan armas, alimento, medicinas y ropa Pero lo que todos querían era las garras y lo que quedaba de cráneo para colgarlo en la entrada del pueblo Yo les dije que accedería a eso si liberaban a todas las chicas y dejaban de tratarlas como objetos Al principio lo dudaron Pero cuando vieron mi rostro de enojado Aceptaron de inmediato Selene había llegado y se quedó asombrada al ver lo que había logrado Me pregunto ¿Cómo es que lo logre? Y yo le respondí engreídamente Me enfrento con cosas como estas todos los días Es pan comido Lo decía mientras sentía un gran dolor en la espalda Deje a Seger y negociar los restos de esta cosa con los demás Pues yo ya estaba muy cansado como para hablar con los demás Cuando intente avanzar Kelly me lo impidió Y me cargo como si yo fuera una mochila No estaba en la posición para negarme Pues con problemas yo aún podía caminar Enfrente de nosotros apareció aquel hombre de sombrero de pescador Me señalo y yo lo mire con furia Detrás de él estaba un grupo de personas que no había visto en este pueblo Era un hombre de cabello anaranjado y peinado de lado Parecía usar un traje como si fuera uno de esos vaqueros de antes Me miro y se acerco a nosotros El hombre y su grupo no paraban de observarme Ese sujeto dijo Tienes agallas niño ¿Por qué no te unes a la revolución? Necesitamos chicos como tú Rudos y sin miedo Además, te manejas muy bien en una pelea Créeme te conviene Nosotros te podemos hacer muy grande Cubre tus puños en oro por tu libertad Pelea contra el gobierno como nosotros los insurgentes Me dio una hoja de papel con la misma imagen Que había visto en los carteles antes de entrar en este pueblo El hombre dijo Yo puedo sacarte de aquí Tengo un dirigible Lo llamo El Itochi Es hermoso y te puede sacar de este pueblucho Si tú nos apoyas nosotros te apoyaremos No lo sé Piénsalo Gente como tú nos serviría de verdad El hombre se retiró Una escalera de cuerda cayó del cielo y él y su gente subieron por ella Pasó un poco de rato hasta que Segrid terminó de negociar el cuerpo de esa cosa Me sentí un poco intrigado por eso de unirme a la revolución Pero no creo que sea buena idea Comenzamos a avanzar hasta encontrar a mi amigo de sombrero de copa Él nos saludó y nos señaló un edificio alto Dijo Allí está Es un hotel Lo llaman el San Nicolás Su habitación es la B33 Ahora mi pago por favor Le di su pastelillo con cereza encima Y de inmediato avanzamos hacia el hotel No puedo creer que Kelly no se cansara por cargarme Querido diario Justo ahora son las 8.30 pm Ya estamos en el cuarto del hotel Al parecer el recepcionista solo es un viejo con un parche en el ojo Y muy gruñón con cualquier persona que toca su piso limpio Kelly me llevo cargando en todo momento hasta llegar aquí Estamos más contentos pues Ya por fin pudimos ducharnos Ya extrañaba bañarme con agua caliente Tengo algunos moretones en mi cuerpo Eso es por la pelea Me siento muy adolorido Pero no es de mucha importancia Lo que me sorprendió es que tengo los abdominales marcados Supongo que será por el tónico muscular que me dio aquel sujeto Es extraño como funciona la ducha aquí Pues para que el agua sea caliente Alguien tiene que mantenerse girando una manivela en la pared La ducha es pequeña De hecho todo este cuarto es pequeño Las paredes son grises con la pintura de escarapelada Solo hay una cama y dos ventanas al lado de ella Por suerte el baño tiene una cortina para tener privacidad Esta cama tiene barandales oxidados El piso es de cemento con un tapete Al lado de una pared hay un sillón rojo Parece casi el cuarto de un ex convicto He revisado algunas cosas No tenemos muchas armas Pero tampoco tenemos pocas Tenemos dos rifles de caza Un arma de francotirador Cinco magnums Solo dos metralletas Una pistola de bengalas Dos escopetas y una escopeta recortada Es todo lo que tenemos Todas las armas tienen pocas balas Kelly tiene muchos medicamentos en su mochila y algo de comida Aunque no es mucha No se cuanto dure Tenemos algunas cobijas y un poco de ropa nueva Supongo que le servirá a Selene para que ya no ande tan alocada El frío es atroz Hay escarcha por toda la ventana Por ahora hemos decidido que Selene y Kelly dormiran en la cama, Segric en el sillón y yo en el piso No me molesta pues tengo mi sleeping El cual me ha servido en muchas ocasiones y es muy cálido Ya por fin han terminado de bañarse todos Segric se sienta en el sillón Y Kelly le da la hoja que me dieron los revolucionarios Segric empieza a alegrarse pues Kelly le ha contado todo lo que me dijeron Segric dice que es buena idea unirnos a ellos Yo respondo que es una muy mala idea Kelly apoya a Segric Dice que sería algo muy bueno para nosotros Selene se contenta y se pone de su lado Yo soy el único que está en contra de esto Rápidamente digo Es un grupo de anarquistas que cree que puede cambiar las cosas haciendo el mal a la gente que solo quiere sobrevivir Segric contradice mi punto Dice que unirnos a un grupo armado nos traiga seguridad y una escapatoria de este lugar Yo respondo Puedo sacarlos de este lugar sin problemas Sé como evitar las trampas o como desactivarlas Kelly dice que salir caminando de aquí nos tomara mucho tiempo Dice que ir uno es un cepelín no será más rápido y seguro Selene apoya ese punto Yo respondo No lo comprendo Un cepelín no es tan rápido ¿Por qué robar un cepelín como el que ellos tienen cuando pudieron robar un avión de combate o algún tanque? Segric me responde Es simple En una guerra todos los vehículos de combate, aviones, barcos y jeeps Están sumamente cuidados y protegidos con toda la fuerza pues los necesitan para la batalla Pero cosas antiguas como este cepelín de Japón Son cosas que ya no protegen porque son muy viejas Por eso ellos robaron ese cepelín Entonces le pregunto a todos ¿Por qué les interesa ese cepelín? Todos responden al unísono Porque queremos robarlo Si ganamos la confianza de ellos Tal vez podamos traicionarlos y robarles su cepelín para movernos más rápido y por aire Entonces yo pregunto ¿Por qué quieren moverse por aire? Segric y Kelly responden juntos Para llegar a Nueva York Entonces yo pregunto ¿Por qué? Kelly saca de uno de sus bolsillos una hoja de se busca Dice ¿Vivo o muerto? Simon Petrick Dice que la última vez que lo vieron fue en Nueva York Entonces yo digo Esto es solo por el enchilidión Saco de mi mochila aquel libro que me dio el hombre de la tienda y se lo doy a Segric Le digo Toma, tal vez esto te sirva de algo Segric se alegra y me pregunta de dónde lo saque Yo solo me quedo callado Kelly se preocupa y me pregunta qué me pasa Yo respondo muy triste Hace poco que los salve del secuestro de la banda Insanati Y ahora me dicen que se quieren unir a otro grupo Algo me dice que esto volverá a pasar Que los quitaran de mi lado y tendré que hacer las mismas tareas sangrientas para salvarlos Estoy harto de unirme a grupos No quiero que a ustedes les suceda algo Segric se levanta y me dice Ya no somos los mismos de ayer Somos más fuertes No dejaremos que nos ataquen desprevenidos Sabemos luchar Jonathan Dejanos probarte que sabemos lo que hacemos Entonces yo lo miro a los ojos y le respondo Si ustedes supieran lo que están haciendo Se darían cuenta que un niño tuvo que salvarlos de la muerte Si supieran lo que ustedes hacen Sabrían en qué lugar exacto está Simon Petricop Si supieran lo que hacen no hubieran dejado que yo sufriera todo lo que pase Si tan solo supieran lo que hacen Si tan solo lo supieran Si tan solo lo pensaran unos momentos Sabrían que ese dirigible Que ese dirigible es lo que más aman Y que no dejaran que ustedes salgan vivos de aquí con él Eso es lo que quiero que sepan Segric sonríe y me dice Mira Jonathan No me has dado una oportunidad para mostrarte lo inteligente que puedo ser Puedo crear un plan que nos saque de aquí con ese dirigible Y sin un rasguño Yo miro a Selene y me dice Yo solo quiero salir de aquí lo más pronto y lejos posible Jonathan Por favor Ya no quiero estar aquí ni un minuto más Kelly me toma de la mano y me sonríe No te preocupes Jonathan Estaremos bien Es lo que me dice Yo me levanto de la cama y digo lo siguiente A lo largo de mi vida Me he dado cuenta que la gente hace lo que cree que puede hacer y jamás hace lo que sabe hacer La gente jamás actúa en el momento indicado Siempre actúa antes de tiempo No espera hacerse más fuerte Me he dado cuenta que la gente de verdad está podrida por dentro y solo hace falta una persona como yo para mostrar su verdadero ser Me he dado cuenta que el mundo matará si es necesario para sobrevivir otro día Me he dado cuenta que prefiero a los zombies que a los humanos La vida no vale nada más que un cuchillo en la garganta Me he dado cuenta que la noche se ha vuelto más mi amiga que cualquier persona Y si lo miro de una manera estaba mucho mejor cuando estaba solo Bueno al menos eso creía antes La verdad es que ustedes ya me hacen mucha falta Pues ahora son mi familia Y la familia siempre se apoya en cualquier decisión buena o mala Ahora me doy cuenta que nuestra familia está creciendo y eso me alegra de verdad Pero siempre tendré un gran temor de perderlos a todos ¿Quieren que nos unamos a la revolución? Está bien, no dejaré a mi familia sola Pero si ustedes quieren unirse a la locura Yo me hundiré poco a poco en la demencia Y eso me hará más y más fuerte Para salvarlos en cualquier problema Pero escuchen bien Esta será la prueba de fuego para mi familia Esto probará si ustedes son o no mi verdadera familia Si en esta nueva aventura Algo sale mal y ustedes se meten en problemas Les diré algo En ese momento no voy a ayudarlos Ya no voy a ayudarlos Porque cuando ustedes se metan en problemas Me mostrarán que siempre me fallaran Y eso indica que ninguno de ustedes habrá madurado Así que tomenlo como amenaza O como una advertencia Cometan un solo error Denme una sola señal que son peligrosos para mí Y yo mismo me encargaré de matarlos ¿Está entendido? Todos ellos miraron al piso y se pusieron muy serios Parecía que me tenían un gran miedo Veía el sudor en sus frentes Yo estaba recargado junto a la ventana Esperando su respuesta Parecía como si lo dudaran un segundo Cedric se levantó y puso su puño al frente mío Y dijo que se arriesgaría Que esta vez no iba a fallar Kelly le siguió y también aceptó las consecuencias Selene dijo que haría lo que fuera por salir de aquí Cedric sonrió y dijo Entonces está decidido Mañana nos uniremos a la revolución Y le robaremos su hermoso dirigible Eso fue lo que sucedió hace un buen rato Ya hemos apagado las luces Y todos están dormidos menos yo Por alguna razón Sigue en mi mente que esto es una mala idea Justo ahora veo que en el techo Hay un graffiti con forma de un ojo Con una pupila roja viéndome Se nota por la ventana Que está nevando Estar en este lugar Me recuerda aquel día en casa de mis padres Aquel día En el que todo cambió Querido diario No le digas esto a nadie Pero Los extraño Los extraño mucho Que lindo niño Extraña a sus padres Déjalo en paz Tú sabes cómo es esto ¿Y por qué no lo matamos de una vez mientras duerme? Así le quitaríamos su sufrimiento Si se atreven a tocarle un solo pelo Las mataré aquí mismo Parece que te encariñas con el humano ¿Acaso te estás volviendo frágil? ¿Histeria? No soy frágil Pelea conmigo y te lo demuestro No soy tan estúpido Bueno Al menos tan solo déjame beber su sangre Hace mucho que no veía un humano dormir ¿Hasta qué nivel ha llegado? Solo ha llegado al nivel 3 Aún no es peligroso ¿Desde cuándo te dejas controlar por un humano? Si te atreves a decir otra broma de esas te arrancaré la cola Tranquila Solo estamos jugando ¿Cómo se llama este niño? Jonathan Qué lindo nombre Se ve tan débil y defenso durmiendo allí ¿Ya le contaste lo de sus padres? No Aún no Necesito un poco más de tiempo ¿Tiempo? Eso es algo que tenemos de sobra Si este niño logra llegar al nivel 10 Podré salir a la superficie No creo que tengas tanta suerte Si tanto dudamos del niño ¿Por qué no apostamos? Yo apuesto mis ojos a que no llegue al nivel 7 Me parece divertido Yo apuesto mi cuerpo a que este niño no sobrevive cuando llegue al nivel 4 No me gusta apostar con histeria, pero bueno No puedo resistirme Te apuesto mi cola a que este niño no lograra vivir cuando histeria se conecte con él de nuevo Pues yo le tendré esperanzas Apuesto a que este niño logra llegar al nivel 6 Les apuesto mi libertad A que este niño llegue al nivel 10 Parecen demonios recién iniciados Pero bueno, amo las apuestas Yo te apuesto Mi inmortalidad ¿A que alguien mata a este niño? Me parece bien Aunque debo de admitir Que le estoy tomando cariño Él Casi ha sufrido tanto como yo Si tanto lo quieres ¿Por qué no lo besas? Es todo Te arrancaré la cola No, por favor Mi colita no Ya cállense Lo van a despertar con tanto ruido Déjalo dormir Déjalo sentir que aún está en su casa Déjalo creer Que mañana será un gran día Me gusta su cabello rubio Creo que yo también me conseguiré un humano Todos necesitamos un niño O de lo contrario No podremos salir Histeria ¿Me regalas a tu niño? Si él quiere irse contigo por mí está bien Sabes muy bien que eso va contra las reglas Yo ya tengo un niño Y es mucho más fuerte que el tuyo Histeria Sigue hablando Como si de verdad me importara Vámonos ya Parece que el grandote ya viene a ver a tu niño Tiene razón Mejor vámonos ya Nos vamos tan pronto Pero si acabo de llegar Algún día Me los comeré a todos Se los prometo Oh Así que tú eres Jonathan Bueno Duerme bien Mientras aún puedas hacerlo Querido diario Buenos días Aún no sé qué puto día es hoy Pero ahora son las 9 22 AM Ya estamos empacando El dirigible nos espera allá afuera del hotel Parece un lindo día Hay dos pequeños pajaritos cantando en frente de la ventana Selene por fin trae ropa encima y aparte su abrigo Desayunaremos en el dirigible Parecen todos muy contentos No sé qué planear a Sederick Pero creo que lo primero será ganarnos su confianza Las armas las lleva Sederick Vamos bajando por las escaleras justo ahora Me siento estupendo Como si no me hubiera pasado nada Me acerco al líder y le digo que acepto unirme a ellos Parece sonreír Deja bajar la escalera Cuando subimos al dirigible Nos logramos dar cuenta que todos sus aliados estaban completamente armados Como si Estuvieran listos para matarnos en caso de que dijéramos no El dirigible empieza a elevarse Tiene una bandera izada Es un puño de color dorado con el fondo rojo Este dirigible parece estar tuneado Pues tiene una plataforma con dos torretas y tiene adheridos dos propulsores de avión Te puedes parar en la plataforma para sentir el viento y ver todo desde allí Ya estoy empezando a sentir mala espina Me volteo y pregunto a dónde nos dirigimos El hombre que conduce me dice Vamos a Brasil Allí hay algunas armas y cosas que necesitamos Yo pregunto ¿Será peligroso? El líder recarga su arma y dice Como no tienes una idea Pero contamos contigo Venga ya A ti nada te asusta chico Eres toda una máquina de matar No es así Yo me pongo la bufanda de Kelly en el cuello y después de un suspiro Mientras miro al horizonte digo Si Lo soy Querido diario Deseame suerte